Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai Hablar del periodo Showa es contradictorio, catastrófico, turbulento y a pesar de todo, revitalizante. Son dos momentos muy distintos. El antes y el después que se entrecruzan en una guerra recontada muchas veces como un accidente del que se salió milagrosamente. Más de 60 años de cambios que parecen suceder sin la certeza de lo que se está dejando atrás. Es una colección interminable de historias que son contadas por voces que las recuerdan como si estuviera en su poder hacerlo. Es decir, tan reciente como es, ¿quién puede verdaderamente asegurar que el periodo Showa pasó como nos dicen que pasó? ¿En qué momento el año 20 de Showa se transformó en 1945? Modernización, militarización, colonialismo en Asia, una guerra que terminó en derrota, rendición y ocupación. Una transformación doméstica en medio del tremendo crecimiento económico y la disidencia civil. Showa es la frontera entre dos mundos, este y el otro. Es el post de lo que permanece cuando el humo de lo que ya no está se disuelve y entonces solo queda un espacio vacío sobre el que se aparece todo eso que no puede ser sino japonés. ¡Qué show, güey! ¡Qué show, güey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Güey, este, seguro que estabas aguantando esa frase desde que empezamos a crear este programa. Güey, desde que... Desde que naciste, desde la primera vez que viste la palabra Showa en un libro. Desde que... Sí, todo lo de las calles de por aquí. Es que Showa, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ah, perdón. Nada, nada. Nada, señor. Perdón. Siga su paso. Nada, buenas tardes. Nada, buenas tardes. Perdón, disculpe la molestia. No me denuncié. No, muy bien. Sí, lo estaba esperando. Bastante a gustito. Este... Es un buen día para hablar sobre la era Showa. ¿Tú qué tal? Así parece. Así parece. Mañana... Bueno, hoy se celebra, celebramos este tratado san franciscense y mañana, güey, el cumpleaños del mítico Showa. Del mítico Hirohito. Que hay una... Hay una foto de Hirohito con Mickey Mouse. ¿Lo has visto? Sí, ya me... Ya me tocó ese placer. Es una fotografía interesante. Ese Mickey Mouse que huele... Que huele a cigarro. Que huele a cigarro. Que huele a tabaco y le está respirando con olor a coñac. Fírmale, Girehito. Sí, eso está... Está bien diabólico. Fírmale, Mi Hirohito. Es que huele a mi Hirohito. ¿Cómo estás? Sí, con esa voz aguardientosa que te deja una botarga y el coñac. Oye, ¿y esa foto es antes o después de la firma del tratado? Ah, es mucho... Es mucho después. Es en el... En 1975. Ah, no, sí. Bueno, ya... Ya este... Tal vez le dieron... Ya estaba caminado. Sí, uno nunca sabe. Tal vez fue parte del tratado. Este... Un acceso vitalicio a los parques. Es de... Quizá... Del ratón. Quizá... Fue con... Mira, sí te firmo... Sí te... Sí te firmo lo que viene siendo lo de la rendición. Pero... Tengo una petición. Y es este... Es conocer a Mickey Mouse. Es que mira, mi película favorita era una navidad con Mickey. Sí te voy a estar pidiendo una... Es una firmita. Y tanto que... Con el buen ratón. Que el parque llegó a Japón. Ya, muchos años después. Bueno, ni tantos. Unos años después. Solo unos añillos ahí después. Sí, güey. Está... Está muy locollón. Esa... Ese momento. Eso nos habla de... De... Eso nos habla de show. De la era show. Justo. Ahí está la vara. De ahí... Ahí justo con eso te das una idea. ¿Qué es lo que te puedes esperar de esta era? Sí, ya sé. Ahí está lo... Es como... ¿Alguna vez viste a... A Meiji con Mickey Mouse? No, ¿verdad? Entonces... ¿En qué momento? Pues... Este... Y... Entonces eso hace... Esos ingredientes hacen de que... Esos ingredientes hacen que show sea... Un momento... Interesante para abordar. Este... Que no sé... Eh... Mi querido Andrés. Si... Si valdría la pena mencionar brevemente... ¿Qué es esto de las eras? Y... Y por qué nos decías... Bueno, el año 20... Eh... De la era showa es 1945. Tal vez hay... Hay personas que no estén muy familiarizadas con cómo funciona esto de las eras. No sé si vale la pena así... A grandes rasgos. No, güey. No vale. No, sí. No, no. Fíjate que... No va a valer esto. Sí. Es una... Es verdad. Pues este... Sí. Durante mucho tiempo. De hecho... Este... Hasta antes de... De la... Del periodo Meiji. Que el periodo Meiji comienza en 1868. Hasta antes de ese momento. Este... El tiempo en Japón no se medía como lo medimos... Como no... Como se mide convencionalmente ahora, ¿no? Sino que... Este... Era un calendario... Lunar. Y más bien seguía... Este... Sus propias condiciones. Es decir... No sé. Hablamos de la... Se hablaba de la... De la era Ansei, ¿no? Y la era Ansei era... No era el año mil... Mil ochocientos cincuenta y ocho. Sino que era el año Ansei uno. Es decir, no era el año Ansei cero. Sino era el año Ansei uno. El año Ansei dos. El año Ansei tres. Y de repente... Hasta antes de 1868... Los periodos no se medían en cuestiones de gobernantes. Sino se medían en cuestiones de... De fenómenos, ¿no? De cuenta. Si este año parecía un buen año... Entonces llevaba el nombre de un buen año. Y... Y así sucedía, ¿no? Hasta que de repente pasaba un fenómeno natural. O simplemente parecía que... Las condiciones estaban puestas para... Para... Para cambiar... De nombre. Pues entonces hacía un ritual. Y se cambiaba el nombre de la era, ¿no? Porque... Quizá... Según los cánones divinos... El siguiente año iba a ser un año... O el siguiente periodo de tiempo... Iba a ser un periodo de tiempo... Como medio catastrófico. Entonces... Si el año... Si el periodo de tiempo anterior... Tenía un año muy bonito... Pues entonces tenía que tener un nombre... Todavía muchísimo más bonito... Para... Poder revertir... Lo que aparentemente iba a ser un mal periodo. Entonces durante mucho tiempo... No se utilizaba esta... Esta... Forma de medir el tiempo... Que ahora conocemos... Comúnmente... Sino que se utilizaban... Este... Nombres en particular... Y se iban enumerando del 1... Hasta... Pues hasta que durara... Y fue a partir del... De 1868... Para nosotros... Es decir... Incluso cuando revisas la historia... Normalmente esas... Esas fechas... Son muy inconsistentes... Porque es como de... Todavía se están poniendo de acuerdo... Ajá... Sí... Es como de... Ah... Pues en el año... Este... Siete de la era tal... Y viene siempre en paréntesis... Como de... Probablemente... El 15 de junio... De 1702... ¿No? Hace cuenta... Sí... Entonces no... No compaginaban... Pero cuando Japón entra a la modernidad... Esto entrecomillado... Adaptaba muchas formas de... Pues muchas formas y costumbres... Que se estaban llevando a cabo en el mundo... Y una de esas... Pues fue medir el tiempo de acuerdo a... A lo que estaba haciendo Occidente... Este... Y... 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 Y en ese sentido... Pues guardaron las dos formas... Todavía durante... A partir de 1868... Se conoce como... Meiji 1... Por ejemplo... ¿No? El año Meiji... El primer año de Meiji... Y ya este Meiji... Ya se... Se basa en el... Este... Gobernante... Sí... Sí... Y este año ya toma el... El nombre de... De hecho durante este tiempo... No se le llamaba el año... El primer año de Meiji... Por ejemplo... Sino que se le llamaba... Se le llamó diferente... Pero cuando acabó el periodo... Se empezó entonces... Ahora sí a... A... A revisar ese tiempo... Con el nombre de Meiji... Sí... Porque pues el... El gobernante era... El buen Mutsuhito... Pero después se le... Eso se le... Se le llamó el emperador Meiji... Y entonces ese año... Se empezó... Ese periodo de tiempo en el que gobernó... Se le empezó a conocer como... La era Meiji... Y este... Y ya luego... Pues claro... Murió... En 1912... Y el siguiente periodo... Se empezó a llamar... Con el nombre... Ahora sí con el nombre del emperador... Este... Taisho... Y luego... Fue muy breve... Y llegamos a... El periodo... Showa... Que... Que es como se le conoce al emperador... Aunque es un nombre... De pila o batería... Era... 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 Era Hirohito... Pero... El periodo se le conoce como... Era Showa... Porque él es el emperador Showa... Y... Y ese periodo justamente... Del que vamos a hablar hoy... Pues trata de... 1926... Hasta... 1880... De mil... Hasta 1989... Es decir... Un periodo vasto... ¿No? Con... Muy diferente... Por ejemplo... A Meiji... O a Taisho... Que fueron... Meiji... Meiji duró... Taisho fue muy... Fue un respiro... Nada más... Eh... Showa fue muy largo... Fue muy largo... ¿Qué se te viene a la mente... Cuando escuchas... El periodo Showa? Pues es que es eso... Justo... Estás... Estás hablando de... Muchísimos años... 26 al 89... Pues es... Es complicado... ¿Qué se me viene a la mente? Además de... Del emperador y... Y... Y Mickey Mouse... Este... Pues no... Y Mickey Mouse con olor a... Con olor a tabaco... Y a coñac... A brandy... Eh... Es... Es complicado... O sea... Pues... En... En esta época... Se me viene a la mente... Este... Este Japón... Ya este... De... De... Personas con traje... No sé por qué... Este... Que... Como... Como de la... Preguerra... Antes de la... De la Segunda Guerra Mundial... Este... Ok... Como ya estas personas que empezaban a vestirse con traje... El monóculo... No sé si usaban monóculo... Ese me lo inventé... Pero... Ya los... Los carritos... Como que... Eso... Eso... No sé... Eso se me viene a la mente con Showa... A pesar de que... Los... Después vienen muchas cosas... Sí... O sea... El Ford... El modelo T y todo eso... Me imagino eso... Sí... Como... Como las calles de... De Asaxa... Este... Viejitas... Pero... Pero ya con la gente... Muy... Muy mona... Y... Y algunos... Por ejemplo... De estos... De estos... Escritos... Por ejemplo... De Tanizaki... Están en esta... En este periodo... Entonces... Como que... Justo también... Me recuerda un poquito a... A estas épocas... Tal vez... O sea... No me recuerda... Pero me hace pensar en estas... Sí... Me recuerda... Cuando andaba por ahí... Cuando andaba... Con el buen Junichiro... Ahí... Ahí andábamos... Que si... Que el Ford... Que no... Yo me acabo de comprar un Mustang... Ahí andaba... Que... Aquí en Ginza... Hombre... No hombre... Agárrenme... Que se arman... Agárrenme... Oye... Y alguna vez... Alguna vez... Por ejemplo... Hablaste con... Alguien... De... De... El Japón... Sobre... La guerra... O sea... Por ejemplo... Así como de... Cotorreando con... Alguna lavandita japonesa... Como de... Oye... Que onda con esto de la guerra... Que loco... Que opinas... O que... Sí... Alguna vez... Te pasó... Pues... No... No a grandes rasgos... Pero sí... Y fue a raíz de... De un video... Estábamos viendo un video... De uno de estos grupos... De... De J-Pop... Este... Como de... Ok... De... Idols... Era... Eran... 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 Vatos... Este... Ok... Los Backstreet Boys japoneses... No me acuerdo... Quienes eran exactamente... Pero... Arashiyama... Arash... Tal vez... No sé... No me acuerdo... La verdad... Estaría mintiendo... Y este... Y entonces... Esta... Estaba... Esta canción... Este videoclip... Y en el videoclip... Hacían... Como... Como... Muchísimas... Referencias... A... Este... Cultura popular... Estadounidense... Y... Cultura popular... Por ejemplo... De... Más o menos actual... Como de... Del Hip Hop... De... De la moda urbana... Este... Y... Y me acuerdo... Que yo hice el comentario... Como de... Oye... Este... Pero... ¿Por qué les late tanto esto? ¿Por qué? ¿Por qué está tan... O sea... ¿Cuál es lo atractivo de todo esto? ¿Cuándo? Por ejemplo... Pues la neta... Los... Las... Este... Las yucatas están bien chidas... ¿No? Y... Y... Son más cómodas... Que traer una bandita roja en la cabeza... Sí, sí... Y este... Que un paliacate... ¿No? Este... Mal amarrado... Y... Y ahí empecé... Empezó a dirigirse la conversación hacia... Oye... Pero aparte... A ver... Este... Un segundo... Pues no... No Estados Unidos te dio en la madre... Sí... Es... Es que me acuerdo... Me llegó ahorita... Como un... Como un viento fresco... Que me había... Este recuerdo de que... Bueno... Estados Unidos... Hizo como que de las ollas por aquí... Ajá... Y... Y fue como de... Oye... Este... Pero cuál es... Cuál es tu... Tu idea... ¿No? Y... Y esta persona me decía... Bueno... O sea... Sí... Pero... Pues ya... Eso... Eso ya es... Ya es historia... ¿No? Como... Como así de... Oye... O sea... Sí... Pues por eso... ¿No? Es historia... Y es... Y es curioso... Porque es... Es raro... Eh... Viniendo de... De un país como México... Eh... Este... Este vecino... De... De Estados Unidos... Que... Pues... Ha vivido... Prácticamente... Toda su historia reciente... Eh... Bajo el yugo de Estados Unidos... Sí... No sé... O sea... Creo que queda cierta espina... Eh... Ahí... Que dices... Bueno... O sea... Sí... Eh... Claro... No... No... Nada en contra de... Estados Unidos... Pero... Pues a ver... ¿No? O sea... Vamos a revisar... Qué... Qué ha pasado con este país... ¿No? Y por qué... Por qué tendría que... Este... Alabarlo de esta forma... ¿No? A través de... 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 Estas representaciones... En la cultura ahí... Y... Pues la... La... La conversación se fue muy hacia eso... ¿No? En... O sea... Sí... Pues... Ahora sí que pasó lo que tenía que pasar... Y... Y ya... Es historia... ¿No? Sí... Pero... Pero es curioso... Ya ahorita estaremos hablando de que esa historia... Pues sigue permeando... Y... Y... Ahí está... Tal vez es más que... Exacto... No... No es que ya... No es algo que ya pasó... Exacto... Sí... No es algo que... Es justo eso... ¿No? O sea... Es historia... Y como... Y como tal... Significa algo... ¿No? Es decir... Por eso... Se volvió historia... Eh... Si esta... Es... Es particular... Es muy... Es muy... Creo que eso es muy particular... Um... He tenido algunas ocasiones... Por ejemplo... De justo... De cotorrear con la... Con la bandilla... Como de... Oye... ¿Qué onda con lo de la guerra? ¿No? Que... Uf... Uf... Que loco... ¿No? Y... Como que en general... Eso... A mí me da... En general... ¿Eh? Porque no todas las personas... No se puede generalizar que todas las personas sean así... Me da una sensación muy generalizada... De que la gente quizá... Con la que he hablado... Que tiene entre 20 y 30 años... Es como... Ah... O sea... Hay como... Me da una sensación como de... Pasaron cosas... Pero no sé exactamente qué pasó... ¿No? Es como... Como que... Sí... Pues... Siempre toda la conversación termina girando... Hacia la bomba nuclear... ¿No? Sí, güey... Pero pues lo de las bombas... Estuvo culero, güey... Y... Este... Quizá... Bandita, por ejemplo... Que tengo oportunidad de... De cotorrear... Que... Quizá no sé... Entre... 40, 60... Eh... Creo que es muy dividido... Porque hay gente que es muy crítica... Y hay gente que... Que tal vez también... Hay una sensación como de... Bueno, pero... Este... Pues ya quedó... ¿No? Y... Y no... Y al final lo que pasó... Las bombas fue muy cruel... O sea... Como que... Hay una sensación de que sí sé... Pero tampoco... Sé... Que quiero opinar de eso... O tampoco lo voy a compartir tan abierto... Sobre todo eso... No lo voy a compartir tan abiertamente... Que... Que quiero... Que quiero... Que pienso... ¿No? De esa... De la guerra en sí... Pero la sensación generalizada... Que me da es esa... De que hay una... Un desconocimiento profundo... De... De muchas cosas... Que... Que pasaron... Y que hasta la fecha siguen siendo... Reclamos... O sea... Se han transformado en reclamos políticos... Y que se toma... Como si fueran simplemente... Eso... ¿No? Como... Estos güeyes... Estos reclamos políticos aquí... Y que una de las tantas cosas que vamos a ver hoy... Es justo eso... Es decir... Al final de una era... Al final de más de 60 años... De toda una era... Que pone... Que divide prácticamente a Japón... En dos momentos... Diametralmente opuestos... ¿Dónde está Japón parado? ¿No? ¿Dónde queda Japón parado? Con respecto a un mundo que... Que ha cambiado... Y... Y... Y con respecto a sí mismo... Como un país que cambió también... ¿No? Y... No sé... Está... Es muy locochón... A mí por ejemplo... Cada vez que... O sea... Una forma de expresarse... Por ejemplo... Es como de la... De las cafeterías... Que quizá en... No sé... En México sea como... Ah güey... Pues está muy retro... Normalmente... Mucha gente dice... Ah... Está muy showa... Es como... Esa cafetería está muy showa... O... Ah... Ese onsen está muy showa... Este... O... Ah... Qué show güey... No... Eso no lo es... Pero... Este... Pero... Es como una referencia justamente... A un momento... A un momento setentero... ¿No? Cuando es como... Güey... Está muy showa... Puede ser 1930... Perfectamente... O sea... ¿A qué te refieres? ¿No? ¿A qué te refieres? Está muy showa... Pero queda... Queda esta idea de... De showa de la posguerra... Tal vez... Del showa de la posguerra... Y ya un showa más avanzado... ¿No? Sí... Un showa... Un showa sesentero... Setentero... Sobre todo el showa del... Del impulso económico... Y es eso... Este... Le... Le preguntamos a Bandita ahí en... En Instagram... Como... Qué... Qué cosas... ¿No? Les venían a la mente... Cuando pensaban en showa... Y qué querían... Como saber... Y claro... Hay una referencia... Muy... Muy... También muy clavada... Por el boom económico... ¿No? Este... Entonces... Pues claro... En este día... En este día del buen... Hirohito alias showa... Para los cuates... O showa y hirohito para los cuates... Ya no sé... Ya no sé... No sé cómo le llamaba Mickey Mouse... En esa foto... Pero... Este... Vamos a hacer... Justamente eso... Un... Vamos a tratar de mirar... Este... Con... Una lupa muy bonita... Muy... Muy humeante y crítica... Muy showa... Qué pasó en ese periodo... Pues justo eso... Termina en... Comienza en 1926... Y termina en 1989... Y... Ahí para la bandita de Patreon... Hay una anécdota muy interesante... Justamente el día de... De la muerte del... Del emperador showa en enero... Y de todo lo que giró en torno a su... A su entierro... De todas esas discusiones que se levantaron... Respecto a lo que era... A lo que era tradicional... Y no era tradicional... Es muy interesante... Y para la bandilla... Del pecho... Y si está interesado... Pues ya sabe... Ya sabe... Este... Pero bueno... Entre las tantas cosas... Por ejemplo... Cuando... Pues este güey muere... Perdón... Cuando este muchacho... Este muchacho... Este joven... Este joven suelo... Ya empezamos con la pitorrisa... Sí... Ya... Al rato voy a hacer mis plegarias... No... Perdón... Perdón... No... No... Pues no... Este... Pero eso... Bueno... Cuando este... Este muchacho muere... Van representantes de 165 países... Al... Al velorio... Digamos... Digámoslo así... A la ceremonia... Y... 55 cabezas de estado... Es decir... De repente está... Pasa algo muy raro... Porque... De repente tienes este sujeto que... Que... No hace muchos años atrás... Había sido el gran villano... O sea... Había sido el gran... La figura que el mundo... Se había cuestionado... Un segundo... ¿Por qué este sujeto no recibió ningún castigo... Después de la guerra? Y... Y años después... Este... 40 años después... 44 años después... Tienes aquí a los representantes de... De los países... Este... Entrecomillados... Más poderosos del mundo... Y tienes a... Representantes de 165 países... Presenciando esto... ¿No? Esta ceremonia... ¿Qué pedo? ¿En qué... En dónde? O sea... ¿En qué cabeza cabe todo esto? ¿No? Entonces justo eso... Como hay dos Showa... O sea... Como... Como el periodo Showa... En Japón... Pareciera que se... Que puede estar dividido por... El momento de la... Antes de la guerra... O sea... El momento... Más... Digamos... De intensidad militar... Y el momento de la posguerra... También... Aparentemente entonces... Podemos ver a dos emperadores... Hirohito... ¿No? Uno... Sería... El... Hirohito a caballo blanco... ¿No? Así con su... Traje muy... Muy... Muy militar... Con su traje muy... Este... Francés... Muy europeo... ¿No? Así como muy... Güey... Qué pedo güey... Muy cabalgante... Y sobre... Sobre un... Un... Un bonito ejemplar blanco... Y dirigiendo al ejército... Con su espada... Esa es como... Esa es la imagen del... Del emperador Hirohito antes... Y la otra es la... La imagen del emperador Hirohito... En traje caminando... ¿No? En parque... En un parque... El emperador Hirohito... Con Mickey Mouse... ¿No? Caminando ahí... En Disney... En Disneylandia... Es decir... Son dos imágenes... Del mismo... El emperador... Que dices... ¿Cómo voy? ¿En qué momento? ¿No? La del... La del... La del... Hirohito a caballo... Por ejemplo... Pues... Es eso... Marca el curso del militarismo japonés... ¿No? Y se aparece entonces... De repente... Un montón de eventos... ¿No? El incidente... El incidente en China... El llamado incidente... Lo estoy entrecomiendo... Ustedes no lo están viendo... Pero lo estoy entrecomiendo... El incidente en China... Ahí están los dedos... Los dedos... Ahí están... Lo puede escuchar tal vez... Pues... El crujido de mis ligamentos... Este... El incidente... En China... ¿No? En... En... En 1928... 29... Este... El asesinato de... Del líder... Del líder chino... El incidente en Manchuria... En el 31... El asesinato del primer ministro... Y otros líderes políticos... En el 32... Este... La salida de Japón... De la Liga de las Naciones... En el 33... El intento de golpe de estado... Por parte de una facción del ejército... En... En el 36... Que es el... Que de hecho es el... El cuento de Mishima... De patriotismo... Que usted lo puede escuchar ahí... En el episodio... Donde... Pues hay unos sujetos... Se pitorrean aparentemente... De Mishima... Este... Que no es así... Pero... Luego así... Luego así dicen que pasa... Pero no... Aparece también... Otro incidente... Igual... Entrecomillado... Chino... En... En 1937... Que dio pie a la guerra... Este... Y a la invasión en China... Eh... Está también ahí... Pearl Harbor... O el... El... El Valle de Perlas... Está... Se aparece la invasión a Singapur... A Hong Kong... A Taiwán... Etcétera... 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 Se aparecen los kamikazes... Se aparece la destrucción en Tokio... En Osaka... Se aparece... La bomba extendiéndose en el aire de Hiroshima y Nagasaki... Y se aparece... Y se cierra justamente con la emisión... En radio... De la rendición... Este... Por parte del emperador... Hitoito... ¿No? Y de repente... Así parece que... Este... Esta imagen del emperador a caballo... Queda... Que guía... O sea... Que guía espiritualmente... La invasión... A Corea... La masacre de Ankin... Y todas esos... Y todo ese expansionismo colonial en Asia... De repente... Queda clausurado con un mensaje... ¿No? El... El... El 15 de agosto de... De... Del 45... El otro hirohito... Ese que se pasea... Así... Este... Jocosamente... Pues es... Es otro hirohito... Es otro... Es otro... Ya es el... Es el Japón posguerra... ¿No? Es el otro Japón... El... El... El de la recuperación milagrosa... ¿No? El Japón... El Japón chido... El que cae bien... Aparentemente... Y es... Y en ahí sale esta imagen de... Por ejemplo... De MacArthur... Que MacArthur es el... Es el encargado de las operaciones de... De... De ocupación militar estadounidense... Entonces aparecen estas imágenes de MacArthur... Llegando y posándose... En el avión... Para que los... Los fotógrafos... Lo... Lo tomen... ¿No? Así como mirando el territorio... El nuevo territorio... Que es una imagen muy icónica... Porque... Es la imagen que repite... Cada vez que se baja el avión... Estando en Japón... Se para... Al borde de la escalera... Se pone su pipa en la boca... Y una mano en la cintura... Y mira como... Detenidamente el paisaje... ¿No? Este... Desaparece la declaración de humanidad... En 1946... Se aparece la primera elección... Este... Democrática... En la posguerra... Se aparece la constitución del 47... El tratado de seguridad... Y de paz de San Francisco... En el 51... El matrimonio del príncipe... Con una muchacha... Que no era de la nobleza... En el 59... Las protestas en contra... En contra del tratado de seguridad... En 1960... Las olimpiadas... Y el drembal en el 64... La gloriosa expósaca en el 70... Este... Y la fotografía del emperador con Mickey Mouse... Con el Mickey Mouse... Con olor a tabaco en el 75... ¿No? Es decir... Si ponemos... Si pusiéramos estas imágenes frente a frente... Las que... Las que les dije antes... Militares con estas... Es como... Es el mismo... Es el mismo emperador... Es el mismo Japón... Es el mismo... ¿Qué periodo es este? ¿No? Sí, sí, sí... Y... No parece... No parece lo mismo... ¿No? ¿Cómo ves? Sí, exacto... O sea... Como güey... Qué pedo... El contraste es... Es... Aplastante... Y digo... El... O sea... También... Pensemos en... ¿Qué país... Realmente se quedó... Igual... ¿No? O... No cambió... Después de... De la guerra... De la segunda guerra mundial... Creo que... Sí... Incluso los que podríamos decir... ¿No? Los países vendedores... Vendedores... Vencedores... Pero también... Sí, vendían... Vendían muchas almas... Claro que sí... Vendían... Vendían sus costillas... Este... El mismo Estados Unidos... ¿No? Pues es... Es un Estados Unidos muy diferente... Antes y después de la segunda guerra mundial... Entonces creo que... Creo que es... Hasta cierto punto... La única... La única... Estampa que podemos ver ahí... Sí... Sí, sí, sí... Y... Y da la... Y algo... Algo que dices... Muy importante... Es como... En general hubo la sensación de cambio... ¿No? En general... Pero... Algo que pasó en particular... Con este... Con este caso del... Japón Showa... Es eso... Es la... Es la sensación de que a pesar de que todo cambió... Porque... También da la sensación de que nada cambió... Es decir... ¿No? Porque... En un momento crucial en el que aparentemente... Hablamos de dos periodos distintos... Sigue siendo el mismo régimen... ¿No? Sigue siendo el mismo emperador... Sigue siendo el mismo partido político... Que sigue... Que... Que sigue gobernando... Es decir... En qué sentido... Hay una ruptura... Pero a la vez no la hay... ¿No? Y eso es algo que caracteriza al periodo Showa... Y algo que... Sin duda... Eh... Agar... Provocó... Disidencia... Y provocó ahí que... Mucho... Mucho revuelo... Mucho... Mucho revuelo... Este... La ocupación estadounidense... El 16 de agosto del 45... Es... Ya esa partida... Empieza a correr... ¿No? Este periodo... Posguerra... Ya es como... Ya güey... Y de hecho hay una imagen muy... Muy... Bueno... Que a mí me gusta mucho... En particular... No sé si has visto la película... En... Creo que se llama... En ese rincón del mundo... O en aquel rincón del mundo... Según yo es en ese rincón del mundo... Me suena... En este rincón del mundo... Ya no sé... Pero bueno... Es una peli... Ya no sé qué creer... Pero bueno... Es esta... En esa peli por ejemplo... Justamente hay una... Ahí se habla un poco de... De todo este proceso... De cómo sucedía... De cómo sucedió todo el desarrollo de la guerra... Pero... En Kure... Que era un pueblo marítimo... Donde... Que se volvió un poco la base... La base... Estratégica de la... De la armada naval japonesa... Y... Va platicando un poco cómo es la vida ahí... Pero la imagen... De cuando cuentan la... O sea... De cuando se narra... Esa grabación del emperador... En la radio... Y cómo las personas lo están escuchando... Para mí esa escena... No manches... Vale la película entera... Está muy chida... Échele ahí un ojillo... O dos... Eh... Pero bueno... Eso... Eh... Ahí comienza la... La rendición... ¿No? Y las fuerzas de ocupación estadounidense... Llegaron el 28 de agosto... Bueno... A partir de ahí empezaron a llegar... Y el tal MacArthur... Que les decía... Pues llega el 30 de agosto... Entonces... A partir de ese momento... Empieza... Empieza... Un nuevo momento de... Un nuevo momento de ocupación... ¿No? Parecía que... Que daba la sensación de que... De que el... El ejército japonés... Ocupó Japón... Durante mucho tiempo... Y de repente ahora lo va a hacer otro ejército... Eh... La característica de esta... De estas fuerzas de ocupación... En particular... Es que tenían... Pues mucho poder... Porque pues... Así... Así era la guerra... ¿No? Había... Los aliados... Empezaron a tomar el control... Pues de todos los países... Que pasaron a ser... Los derrotados de la segunda guerra... Y este poder aliado... Este... Tuvo particular... Simpatía en Japón... Por la continuación... De un régimen... El comandante supremo... De... De estos poderes aliados en Japón... Fue este sujeto... Douglas MacArthur... ¿No? Y... Se dice que llegó con... O sea que llegó... No solo MacArthur... Sino todo el equipo aliado... Con una comitiva... Que era la de... Desmilitarizar... Y... 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 Desmoralizar... Al Japón... Además de democratizarlo... A partir del proyecto estadounidense... ¿No? Es decir... Llegaba a Estados Unidos... Con esta idea de... 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 Güey... Si alguien sabe democracia... Si alguien sabe de cómo luce la verdadera democracia... Pues... Es... 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 Es América, papá... Y pues... Es claro... Es algo muy... Es en algo muy Estados Unidos... Este... Las... Las primeras instrucciones que se dieron... Aparentemente por parte de... De... Cártelo y de todo su equipo... Fue la de... Una... Abolir y reformar el sistema judicial... Dos... Promover la unión laboral... Es decir... Dar la libertad también a los movimientos laborales... Y a los sindicatos... Garantizar... Tres... Garantizar el derecho de las mujeres a votar... Cuatro... Promover una educación más liberal... Y... Cinco... Democratizar la economía... Esas fueron como las... Las... Como lo primerito... ¿No? Hacia vote pronto... Uno... Primero de septiembre... Ya estamos aquí... O sea... Ya... Esto se tiene que llevar a cabo... Eh... Sí... O sí... Para ayer, papá... Eh... Para ayer... ¿No? Y... Fue muy particular... Porque hubo como... Estos... Estos dimes y diretes... Como... Sí... No sé... Señor... Es que está como que... Híjole... Es que como que eso no sea poder... Como que una educación más liberal... No... Es como... Como... Pero... Tal era el poder de la... De las fuerzas aliadas que llegaron... Que realmente no... No quedaba espacio para cuestionarlo... ¿No? Si... Si el... Si los llamados... Este... Los headquarters... El... 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 El general... Decía algo... Se hacía... Sí o sí... ¿No? Y... Y pronto... El proyecto que más rápido surgió... O sea... Como... Güey... Podemos empezar a hacer pequeños cambios... O podemos hacer un cambio de tajo... Que es lo que necesitamos... Y para hacer un cambio de tajo... Pues hay que hacer una nueva constitución... ¿No? Este... Entonces fue cuando... De repente... Este grupo aliado... Dice... Güey... Vamos a hacer una nueva constitución... Que le cayó... Digamos que el 20... A... Al... Al que entonces era el primer ministro... Que era el... El tío del emperador Showa... Y luego... Al primer... Primer ministro electo... Shidehara... Les cayó el 20... Como de... Güey... Este... Sí... Creo que... Creo que ahora que lo... Ahora que lo mencionas... Sí... No tenemos mucho poder... ¿No? Aparentemente... Entonces... Pues eso... Con la comitiva de crear... Una nueva constitución... Se aparecen... Este... Palabras clave... ¿No? Para la... Para... Para comenzar... A formar como... Las nuevas... La nueva... La proyección... Del nuevo Japón... ¿No? Y esas palabras... Que estaban... Que parecía que representaban... El sentir de las agrupaciones políticas... Las agrupaciones intelectuales... Las uniones civiles... Eran las de paz y democracia... Esas eran como las dos... Como de... Güey... Sea lo que sea... Paz y democracia... Y cerveza... Paz y democracia y cerveza... Esas son las tres palabras... Que nos van a llevar a la... A la gloria... Bueno... Solo... Solo cerveza... Solo paz y democracia... Pero... Pero claro... Empezar a... A conceptualizar... Paz y democracia... Era muy... Muy complejo... Porque... Por el simple hecho... De que no pareciera que... Japón como tal... Era un... Fueron un país... Cuya historia estuviera... Basada o construida alrededor de la paz... O de la democracia... ¿No? Es decir... Los conceptos de paz en general... Parecían como muy... Muy ambiguos... Y los democracia... Pues... Tal vez... Tal vez... Todavía muchísimo más... Este... Por ejemplo... Cuando... El que fue durante mucho tiempo... El ministro de la guerra... Y el primer ministro... Este... Toyo... Dijo... Ese güey... Ese güey cuando lo... Lo... Lo toman prisionero... Ese güey pues iba... Va a la corte de... De Tokio... Ese güey dice... ¿No? El emperador siempre fue... Siempre había deseado paz... Más que nunca... ¿No? Y... El concepto de paz... Durante mucho tiempo... Pues fue eso... Fue muy en vivo... Por ejemplo... Durante todo el periodo... Colonial... Es decir... A partir de 1930... El periodo... Siempre se... Dijo que la colonización de Asia... Era en pos de la paz... ¿No? Es decir... Era un acto de paz... No un acto de guerra... Entonces... Pues claro... Pues sí... Si tienes este Toyo... Diciendo que lo que el emperador... Siempre había querido... O deseado más que nada... Era la paz... Pues... Pues claro... Si eso significaba la paz... Si la paz significaba... Colonizar el resto de Asia... Pues entonces... Probablemente... Probablemente... Pues sí... 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 Sí había paz... Sí... Pues en eso no son tan diferentes... La verdad... Este... Este Japón... Y Estados Unidos... Con sus... Este... Brigadas de paz... En Medio Oriente... Este... Oriente... Este... Asia... A América... Básicamente... Todos lados... Entonces... Sí... 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 Y claro... Hace... Hace mucho sentido... Porque de alguna u otra manera... Cuando Japón... Este... Se integra... Digamos... A este mundo... De las potencias colonizadoras... Cultural... Y militarmente... Colonizadoras... Pues entra justamente... Bajo esa premisa... Bajo la idea... Global... De que... De que todo era un proyecto... De... De civilización... ¿No? Era un proyecto civilizatorio... Que traería paz... ¿No? Y... Y... Pues Estados Unidos... Pues claro... Así... Así lo llevaba ejerciendo un rato... Incluido cuando llega a Japón... En este... En 1852... 53... Y... Y Japón... Así también lo... Lo... Lo desarrollan... Es como... Bueno... Si allá... Si ahí dicen... Si ahí en Europa dicen... Y Estados Unidos dicen... Que es por la paz... Pues yo también... Yo también... Yo también quiero paz... En el resto de la ciudad... Y sobre todo... Se tomaba esta idea como de... Bueno... Es para mantener como... Asia para los asiáticos... Algo como... Lo que Estados Unidos llamaría América para los americanos... Y... Y eso pues para el desarrollo de... De Showa... De... Sobre todo a partir de 1930... Que se intensifica un montón... Como la idea de... De sobreponerse a la modernidad... Y sobreponerse a Occidente... Como de... Quitarse la influencia de... De lo extranjero... Pues se intensifica muchísimo más... Sí... Una de las... O sea... Eso... Eso dejó que las... Las... Es como que este... Esas ideas de paz y democracia... Pues dejó la... La mesa... Calientita y servida... ¿No? Como que... También quedaba esta cuestión de... ¿Pero qué vamos a hacer con... Pues qué va a pasar con el emperador? ¿No? ¿Qué va a pasar con este sistema imperial? O sea... Es decir... Pueden subsistir las dos... Pueden subsistir la idea de paz y democracia... Con el sistema imperial... Con este... Con este sistema militar... ¿Qué pedo ahí? ¿No? Entonces claro... Empezaban a salir pues las voces... Este... Otra vez entrecomilladas... De autoridad... Para declarar... Para declarar en el tema y para hablar... Una de esas pues fue por ejemplo el ministro de educación... El ministro de educación decía que... Que la... La idea de democracia en Japón estaba... Fundada y fundamentada... En... En... Ikun Banmin... Que es... Que prácticamente dice... Habla sobre la relación entre... Señor y vasallo ¿No? Es decir... Él decía... El ministro de educación decía como... Entre padre e hijo... No hay nada más democrático... Que eso... Que esa relación... Entonces... Él creía que ese papel jugaba... El emperador ¿No? Y que tener... Una relación... Este... De padre-hijo... A partir del centralismo imperial... Es decir... El emperador es el padre de la nación... Y los demás... Somos sus hijos... Y entonces... Mientras podamos tener una relación sincera... De amor... Como la relación de amor que tiene un padre... Un hijo... Y la relación de amor... Y servicio que tiene... De un señor y un vasallo... Entonces... Mientras podamos garantizar eso... La democracia... Pues va... Va a existir... Y para eso tiene que ser fundamental... La educación ¿No? O sea... Garantizar... La educación en torno a un sistema... Este... Imperial... Que pueda ser... De la gente... Sujetos imperiales... No ciudadanos... Sino sujetos imperiales... Entonces... Pues como que ahí empezaban a manifestarse... ¿No? Todo este tipo de... De ideas... Como para intentar promover... El sistema imperial... O sea... Como decir... Güey... O sea... Tranquilo viejo... Güey... Sí... 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 Nos pasamos de rosca... Aquí como que en Asia... Pero... No... No hay bronca con el modelo imperial... O sea... Güey... No está peleada... La una con la otra... Entonces... Pues eso... Fueron... Digamos que... Un periodo entre que llega MacArthur... El 30 de agosto... Este septiembre... Octubre... Noviembre... Diciembre... Pues de mucha discusión... No hay mucha polémica... De qué pedo... Que vamos a hacer... También es un... Es un momento en el que empiezan a surgir... Pues muchos grupos... Eh... A resurgir grupos políticos... Por ejemplo... Resurge el partido... El partido comunista... Que ya existía... Y que había sido... En 1928... Desde 1925... Ya un poco amedrentado... Para 1928... Ya... Liquidado... Y de hecho... La mayoría de sus líderes políticos... Estaban en la cárcel... Encarcelaron aparentemente... A más de 70 mil... Uy... Personas... Relacionadas al partido comunista... O a... Cualquier idea que fuera asociada... Al marxismo... Uno... Uno... De hecho... Hay por ahí la historia de... Uno de los... Digamos que... De las... Escuelas... Filosóficas... Como más... Este... Preponderantes en ese momento... Que de hecho... Por ejemplo... Por ahí... Hace también ruido con... Osamu Dasai... Con... Akutagawa... Que era un filósofo... Que se llama... Kiyoshi... Ese güey... Por ejemplo... Lo encarcelan y muere... En la cárcel... Justamente en 1945... Después de la... De la rendición... Muere... Y como que eso también detona... Como el resurgimiento de muchos de estos grupos... Que... Después... Ya lo veremos... Pues van a ser... Mucha presencia... Entonces... Pues eso... Llega como que... Está este momento... De güey... Qué pedo... Entonces... Sí, sí... No... ¿Qué vamos a hacer con el sistema imperial? ¿Está chido? ¿No está chido? ¿Qué le hacemos? ¿No? Entonces... Al final... Se encontró una salida... ¿No? Pues güey... Pues vamos a... Mantener al emperador... O sea... No está mal... ¿No? Y además... Yo me acuerdo mucho... Por ejemplo... Una vez que tuve... Un tour... Hace... Ya tiene un rato... La persona con la que... Estuve cotorreando ese día... Era... Era un profesor de historia... En alguna universidad de Australia... Que ahora no recuerdo... En donde... Pero... Era como... Este... Estaba... Él estaba enfocado en las monarquías... Era como su tema de estudio... Entonces McCock está echando ahí un cervezquillo o dos... Estábamos platicando justamente de eso... Y me dio como un... Como todo un... Un mapa histórico... De todos los... Digamos... De todas las monarquías... Que Estados Unidos sostuvo durante ese momento... ¿No? Y sobre todo... Encabezadas por MacArthur... Es decir... Él decía como... Güey... MacArthur era... Sin duda... Este sujeto... Pro monarquías... Este... Y pues eso claro... Sumó también a que... Pues en Japón había que mantener... Bueno... Existía mucho esta idea de que... De que si... O bueno... Es como uno de los tantos rumores... Como... No güey... Pues es que si... Claro... Si matas al emperador... O si enjuician al emperador... Pues se va... A caer esto... ¿No? O sea... La gente se va a volver loca... Y no... Va a ser un revuelo... Y demás... No lo tengo tan claro... O sea... No tengo tan claro que eso... Que eso hubiera pasado así... ¿No? O sea... No... No sé... O sea... Esa idea en general me parece muy... Pues muy basada en la especulación... ¿No? De muchas... De muchas... Posturas que al final son las posturas... De una clase... En particular de una clase... Digamos... Encargada de construir... Es todo este tipo de... De comunidad... Imaginada... ¿No? Entonces... Pues... Como... Pues quién sabe... Lo que sí es que... La solución de este güey... Del... Del... De MacArthur... Y del grupo... Del... Del... Del grupo de control... De los aliados... Fue la llamada... Declaratoria de Humanidad... O... Ningen Sengen... Que si te acuerdas... La vimos en el capítulo de Mishima... Sí... Es... Que causó... Uf... Causó revuelo... En su momento... Pero... Pero pues eso... El... La... La idea de este... De esta llamada... Ningen Sengen... Fue que el primero de enero de 1946... El emperador Hirohito... Pues anunciaría... A través de una publicación en el periódico... Que... Que no... Que no... Que él como tal... No era un... No era un dios... ¿No? Como se creía... Como aparentemente se decía... Que no... Es que si lo encarcelan... Como que vas a encarcelar ahí... Al dios... Al deus... Al mismo deus... Sí... Claro... El... Digamos que la figura como tal... Era tratada muchas veces como una figura divina... ¿No? Desde... No recientemente... En general... En... En... Cuando se miró... Cuando se empezó a construir el pasado... Se empezó a construir a partir de... Desde esa perspectiva... Entonces como que... Pues no... ¿Cómo... A este dios? Entonces una de las... De las tareas fue... Fue eso... Fue... Que veían los poderes aliados... Era quitar esa idea de la mente de las personas... ¿No? Entonces... La mejor manera... Pues era que el mismo emperador dijera... Güey... Yo... Soy... A mí me gusta Mickey Mouse... Y yo no soy... Este... Dios... ¿No? Soy simplemente... Una persona ahí... Con las capacidades de gobernar... Y montar a caballos... Y montar caballos blancos... Bonitos... Entonces... Aunque la intención era de los poderes aliados era que el emperador dijera como... Güey... Yo no soy una deidad en ningún sentido... Ni en el sentido de Japón... Ni en el sentido... Ni en el entendimiento occidental... Al final lo que sucedió es que... El emperador Hirohito no se negó descendiente de una línea divina e interrumpida... Es decir... Él nunca dijo... Güey... Yo... Yo no provengo de una línea e interrumpida de emperadores que son descendientes de... De... De la diosa Materatsu... Él nunca negó eso... Él simplemente dice... Ah... Yo... La neta... Pues no soy un... Akitsumikami... Y pues obviamente toda la bandita fue... Güey... ¿Un quién? Akitsumikami... ¿Qué mierda es eso? Y pues claro... La jugada... En general del emperador... Y de toda la corte imperial... Había sido poner esa palabra ahí con... Pues con... Con maña... Con jiribilla... Porque... La bandilla sabía... La bandilla imperial sabía que esa palabra... No... No hacía eco en la sociedad... O sea... Era como... Güey... Esa palabra raramente se usa... Es muy ambigua... Nadie sabe verdaderamente el significado... Y... Y... Se puede decir que... Que en sí... Dice que... Eso... Que no eres una deidad manifiesta... ¿No? O sea... Sí... Puedo ser una deidad... Pero no me estoy manifestando aquí... En este momento... Por si provengo de una... En este momento... Mientras me están viendo... Claro... Sí... No... No... Eso no... Tampoco descarta... Que todo el pasado que traigo detrás... ¿No? Que toda esa línea familiar... No... No... No significa que sea mentira... O sea... Pues esa está... Y... 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 O sea... Y... Y la... Amaterasu si era... Sí... Sí... Güey... La... Es el inicio de toda una casta imperial... Este... Que claro... Después... Es... Eso es 1946... ¿Verdad? Mucho después... Y eso es otro tema... Pues claro... Ahí sucede que... Pues que hay un montón de historiadores... Historiadoras... Que pues claro... Es como de... Híjole... Sí... O sea... Siento que esta teoría se cae a pedazos... O sea... Ya... Ya van como tres veces que se interrumpió... Este... Esta línea perpetua... Pero bueno... Está bien... Está bien... Sí... Es como... Es como... Ah... Te refieres a la línea que se interrumpió en el siglo XII... Ah... La que se dividió en el XIV... Ah... O... O... Te refieres a la que se inventaron en el siglo VIII... O... Es que no me... Como que no me queda claro... Como que a cuál te refieres... Mi buen... Hirohito... Sí... 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 Pero pues claro... Para el momento... Este... Era como... Bueno... Está bien... Te doy eso... No... No me estoy manifestando ahorita... Pero pues bueno... El pasado... O el pasado es el pasado... Y ahí está... Güey... Eso... Entonces... Es como que ahí estuvo una solución... ¿No? Fue de... Bueno... Ahí está... Güey... Ya... Como que le quitamos ese peso... Ese peso divino al emperador... Pero hay que dejar... Al emperador como el símbolo de... De eso... ¿No? De la democracia... Entonces... Una de las cosas que... Que procuró hacer el emperador... Utilizar una carta... Que se llamó la carta... La carta de juramento... ¿No? Y en esa carta de juramento... Tenía también jiribilla... Porque... Utilizar la carta de juramento... Era una carta en donde... El abuelo de Hirohito... El emperador Meiji... Había jurado a la diosa Materatsu... Promover la democracia para el pueblo japonés... Entonces... Lo que hace Hirohito es decir... Como no... O sea... Yo... No soy una deidad manifiesta... Pero pues sí... Provengo de una familia... Pues con... Con historia divina... ¿No? Y tal es así... Que como mi abuelo prometió a la diosa Materatsu... Yo también... Me prometo... Prometo... Este... Aplicar la... La... La democracia para el pueblo... Pero no la democracia... De posguerra... No la democracia... Del proyecto civilizatorio estadounidense... La misma democracia... Que mi abuelo prometió traer al pueblo japonés... ¿No? La democracia... La democracia... Que es del Japón para el Japón... Entonces... Eso de hecho provocó que... La... Por ejemplo... La idea de democracia durante el periodo Meiji... Se llamaba... Se decía... Min Pong Shugi... Que era gobierno para la gente... ¿No? Eso significa que es como... Pues no es el gobierno de la gente... Es... Es... Para... El gobierno para la bandilla... Sí... Mientras que... Mientras que eso cambió a... Min Shun Shugi... Que quiere decir gobierno de la gente para la gente... Eso cambió ya en la posguerra... ¿No? Y eso fue quizá la única adaptación que su... Que... Que tiene esta carta de juramento... Y... Y que al final de hecho llevó a la democracia a ser simplemente conocida como... Pues... Usted se lo estará imaginando... Demokurashi... Y que está... Está muy cagado porque hay una... Hay una... A mí me da la sensación... O sea... No... No sé... Pero... Pues un poder avasallador es la televisión... ¿No? Y por ejemplo en la N.H. Capes es muy común ver... Que el drama... ¿No? A mí me encantan los... 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 Los novelones... Del lunes por la noche... Que del domingo por la noche... Y... Y ese drama pues en general siempre es alrededor del... Del... Del mundo samurái... Digamos así... Siempre como... No necesariamente... Este... Se enfocan en un tema en particular... Casi siempre se enfocan como... En un personaje o en una... En una época... Pero... Es un vistazo muy general... Aunque es como... Este personaje es un vistazo muy general... Al mundo de... De ese tiempo... Y... Y hay una... Desfilan sin... Fin de personajes... ¿No? Entonces tienes como... Veinte mil riomas... ¿No? O sea es como... Ah... ¿Cuál que rioma te gusta más? O el de Riomaden... O el de Segodón... O cuál... ¿No? Y... Algo que me parece una constante... Es la reiteración continua... Güey... De... De esta... Como de esta... De la idea de que democracia se... Que la democracia y Estados Unidos... Van de la mano... ¿No? Hay una imagen por ejemplo... En Riomaden... Que no es una serie... Vieja... Güey... Dos... Este... Tendrá... Quizá unos 10 años... Este... Tal vez 12... Donde... Está aparentemente Rioma... Sacanoto Rioma... De quien pueden saber más... En nuestro episodio 3... Eh... Sacanoto Rioma... Ve un mapa... Y dice como... Mames güey... Entonces usted me está diciendo que... Que... ¿Cómo... ¿Cómo le dijo? Y él... Es un profesor y dice... Democracia... Demukrashi... Dice... Usted me está diciendo que esta idea de Demukrashi... Viene de este país... Y le dice... Sí... De Estados... De América... Y es como de... Ah... No mames... Parece un gran lugar... Y le dice... Sí... En América... Personas como tú... Como cualquier... Como cualquiera puede acceder al poder... Para el pueblo... Y dice... No mames güey... Neta... Sí güey... Ah... Yo quiero ir a América... ¿No? Como que es un momento muy raro... Es un momento... A mí me queda mucha incomodidad... Como de güey... Esto no tenía que ver... Así que... En un momento alguien... Alguien pensó que esto cabía aquí... Güey... Qué pedo... Sí... Y que chinga su madre Grecia... ¿No? También por ahí... Sí... 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 Y justo eso... Y que claro... De alguna u otra manera... Posiblemente... La idea de democracia... Inmediatamente... Pues llegó con... Con los principales poderes... Occidentales... Que en ese momento... Estaban abarcando todo ahí... ¿No? Sin embargo... También... Es... Es un poco... Difícil de pensar... Que... Que con... O sea... Que en general... Con todo el cruce cultural que hubo... Porque no es como que hubiera... No es como que hubieran desaparecido del mapa... O sea... Realmente si había un cruce de información... No pintara... ¿No? Esa idea... Simplemente parece que... Pues claro... Surge de un proyecto... Que pues intenta... Meterte hasta por los ojos de la televisión... Como güey... Esto es lo chido... Claro... ¿No? Y luego por ejemplo... En otro... ¿No? En el... Segodón de Saigo Takamori... Igual también es como... Esta idea de... Ah... El otro día conocí a los americanos... Parecen ser sujetos muy pacíficos... Sí... ¿Verdad? Y es como... ¿En qué momento? Es como... Sí... Dicen que tienen esta idea de... De Mukrashi... ¿De Mukrashi? ¿Qué es eso? Es como... Ah güey... Cualquiera puede acceder al poder... Ah... Suena genial... Y es como... Güey... ¿Qué pedo? Bueno... ¿En qué? También recordemos... O sea... Este NHK... Es esta... Este sistema de... Eh... Televisión... De Japón... Que no se aleja mucho... De cualquier otro sistema... De televisión pública... La verdad... No... No se caracterizan... Por sus... Contenidos altamente críticos... Y bien estructurados... Sí... Sí... No... No... Sí... No... Yo creo que eso no... No lo creo que... O sea... Tiene... Tiene muchas cosas como muy... Muy locochonas... Pero tiene muchas cosas que es como... Hijos... Hijos... Sí... Y esa pues es una de esas... A mí... Es siempre me... Como que siempre llega el capítulo... Como que nada te estás preguntando... ¿En qué capítulo? O sea... ¿En qué capítulo le van a meter aquí? Como que Estados Unidos es chido... Sí... Y... Estamos hablando quizás... No sé... Como... Ah... Oda Nobunaga... Y de repente Oda Nobunaga... Por ahí va a decir como de... Ah... Ah... Ojalá pueda ser como Estados Unidos... Sí... Como que es como... Güey... No me... No me... No me checa... ¿No? En qué... En qué momento todo esto está pasando... Sí... Completamente diferente justo a... A tal vez este Japón... De la guerra... Eh... En donde era la mofa completa... A Estados Unidos... No sé si crítica... Pero sí... Sí había mofa por ahí... Sí... Y... Y que de repente ya... Ya... O sea... Son... Son estos grandes cuatazos... Este... Pues está raro... Está raro... Pues queda... Queda muy raro... Y justamente eso... O sea... Esa... Esa... Esa particularidad se atraviesa con... El tratado... El mítico tratado... Anto... Uy... Y es eso... Una vez... Una vez como... Resuelta la... Como... Bueno... Ya tenemos... Ya está palomeado la continuidad del emperador... Chido... Ya hay un problema menos... Este... La siguiente... El siguiente objetivo... Pues era eso... La constitución... ¿No? La constitución queda para... Queda ya aprobada... Y en vigor... En 1957... En 1947... Perdón... Y entre todas esas... Este... Entre todas las cosas que hay... Que aparecen en la constitución... Una constitución... Totalmente... Hecha por... Por los poderes aliados... Por Estados Unidos principalmente... Eh... Queda en vigor el artículo 9... Que el artículo 9... También... Si lo recuerdan... En el capítulo de Mishima... Habla particularmente... Que Japón renuncia a la posibilidad de ejercer la guerra... ¿No? Y de como tal... Mantener fuerzas militares... O... O tener... O invertir pues... En fuerzas militares... Y tener un ejército como tal... Por lo tanto en Japón... Pues no hay ejército... Desde entonces... Sino que hay... Las llamadas... La llamada... O fuerzas de autodefensa... Que solamente tienen como la... La idea de... De resguardar el territorio... En caso de ser... Agredidos... Por alguien... Entonces... Pues eso queda en el 47... Y pues claro... Hay como que una sensación de... No manches... Güey... Pero pues... Híjole... Pues es que no hace mucho tiempo... Fíjate que... Pues como que sí... Pues jodí un poquillo... ¿No? O sea como que sí... Medio... Medio como que... Me chingué como que a la mitad de... De Asia... ¿Asia? Entonces como que... Sí me gustaría tener una protección... O sea... Pues no sé... ¿No? Como que quedó ahí... ¿No? Esa... Como que esa... Esa franja... Y también quedó una oportunidad... Por supuesto... No... Nada casual... Muy... Manufacturada desde el principio... De Estados Unidos... Para no desaparecer militarmente aquí... Ya sabemos que... Pues es... Sí... Es uno de esos hobbies... Es una de esas... Cosas que... Que disfruta... ¿No? Y aparte con la... Con la... Posición... Que representa Estados... Eh... Japón para Estados Unidos... ¿No? Geográficamente... Eh... O sea... Tienes ahí... A tus... A tus besties... Tienes a Corea del Norte... Tienes a China... Tienes a la... A la misma... Bueno... Hablemos de Corea en general... Para esos tiempos... Tienes... Tienes a Rusia... A Rusia... En su momento... La unión de repúblicas soviéticas... Entonces... El fantasma del marxismo ahí... Sí... O sea... Era... Era vital para... Para Estados Unidos... Hacerse de... De ese espacio... Sí... Sí... De hecho... Justo es eso... La relación... Tal vez esa relación... Esa especie de... No la llamaría amistad... Porque es una relación como muy rara... ¿Sabes qué se me hace? Creo que es perfecto... El... Es cuando... Eh... Pues tienes a tu bully favorito... Eh... Que ya... Ya llevas el segundo sándwich... Para... Para esta persona... Que te va... Que te lo va a quitar... Pero este... Este mismo... Abusivo... Te protege de otros abusivos... ¿No? Sí... Entonces dices... Bueno... Este ya es el de confianza... Este... Pues... Pues está bien... ¿No? Sí... Se me hace como... Como esa... Esa es la relación de Estados Unidos... Japón... Eh... En este contexto... Del Ampo... Sí... Podría ser... O sea... Incluso... Incluso hasta como de... Güey... Deja que... Güey... Yo te voy a... Solo yo te voy a golpear... Güey... Pero... Te voy a hacer que te voy a cuidar... Y entonces... Esa... Esa figura crece como... Sí... Güey... ¿No? Pues sí... Ven... Pues ven... Una... Ahí un... Un calzón chino... De vez en vez... Pues bueno... Un calzón gringo... De vez en vez... Pues bueno... Güey... Exacto... Este... Pero mientras nadie más... ¿No? Me moleste... Pero... Nunca se enteré de que nadie lo quería molestar... ¿No? Es como... Ah no güey... O sea... No... Realmente nadie te iba a venir a molestar... Pero pues tú te la creíste toda la vida... De que... Sí güey... O sea... De que alguien te iba a venir a... A instigar... Y pues ya... Sí... Tuviste que hacer sándwiches... Doble sándwich para... Para... Estados Unidos durante toda tu vida... O al menos durante... Todo este rato... ¿No? Sí... Pero justo... Sí... Justo... Para mí... Es la imagen perfecta de ese... De ese Mickey Mouse... Hablándole a Hiroito... O sea... Como... Hiroito con una mirada perdida... Como de... ¿Qué pedo güey? ¿Qué estoy haciendo con mi... Cuobadis? Cuobadis... Ya... Ya un octogenario... Pero cuobadis... Y... Y Mickey Mouse viéndolo... Con una cara bien siniestra... Güey... Es... A mí esa es la... Es como la imagen de... Güey... Este... Este es el lampo... Este es el lampo... Y... Es justo eso... ¿No? Pues claro... Queda ahí un vacío... Y una oportunidad para Estados Unidos... De decir como... Güey... Y... Ya ser mi manviure... Güey... Aquí está todo puesto... Y... Entonces... Pues... Claro... Como... Como terminar un periodo de ocupación... Pues... Con un tratado... ¿No? La firma de... De un tratado de paz... Que vino seguido... De un tratado de seguridad... El tratado... De seguridad... Y cooperación mutua... Entre Estados Unidos... Y Japón... Que... Para... Para los cuates... Se va a llamar simplemente... ANPO... Sí... Porque el nombre en japonés... Pues... Qué pedo... Sí... Qué pedo... Qué pedo... Parece trabalenguas... Lo tengo aquí apuntado... Si tú... Si tú quieres aventarte el trabalenguas... Pero... Pero... Cristo redentor... El famosísimo... Y reconocidísimo... Nihon kokuto... América... Gashu kokuto... No... Aida no sogo... Kyoryoku... Oyu bihanse... Hoshou yoyaku... Es como... Guampo para los cuates... Qué pedo... ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? Es como... Güey... Si ponemos nombre corto... La bandilla nos va a reclamar... Ponle un nombre largo... Güey... Que nadie puede reclamar... Exacto... Sí... Entonces ya por eso quedó como... Justo como ANPO... Entonces pues es eso... En 1951... Pues se firma el Tratado de Paz de San Francisco... Que le daría a Japón... Que le regresaría a Japón su independencia... Y seis horas después de firmar eso... Se firma ese Tratado de Seguridad... Y Cooperación Mutua... Llamado ANPO... Que básicamente... Es muy... Es muy cortito... Pero básicamente lo que dice es como... Güey... Estados Unidos puede mantener fuerzas militares... En territorio japonés... Con el afán de... Con el único objetivo de... Mantener la seguridad... Y la paz... En la zona de Japón... Es decir... Lo ponen ahí como en el lejano oeste... Pero también... Lejano oriente... Lejano oriente... O también... Este... Mantener la paz... Y garantizar la seguridad... Dentro del territorio japonés... Entre los mismos... Entre la misma bandita japonesa... Que se puede ver amenazada... Porque eso lo me lo ponen... Porque que se puede ver amenazada... Por factores externos... Es decir... Por agitadores externos... Que hagan... De las suyas... O sea... Como esos comunistas monstruosos... Que agiten las aguas del partido comunista... Y hagan aquí un espapalle... ¿No? Entonces básicamente... A ANPO... Pues le daba a Estados Unidos... La posibilidad de mantener tropas aquí... Y echar el ojo... Echarle el ojo a... A lo que se moviera... ¿No? Que después... Se movió Corea... Pues órale... Pum... Sobre Corea... Y lo que se... Que se movió Vietnam... Órale... Sobre Vietnam... Y eso... Eso cambió un montón las relaciones... ¿No? Entre Estados Unidos y Japón... Y... Y obviamente cambió muchísimo la relación de Japón... Con el resto de Asia... ¿No? Ya... Eso... Eso le da una sensación muy extraña... A Japón... Que lo mencionaba al principio... ¿No? Es como... ¿En dónde queda parado ahora Japón? O en dónde queda flotando Japón... ¿No? Después de... De esto... Es decir... ¿Está en Asia? Porque pues como parte de Asia... No está muy integrado Asia... Y... Y... ¿Por qué no? Y... ¿Por qué sí? Entonces eso... Eso... Este... Este tratado del AMPO... Pues dejó una sensación como muy rara... Que era... Entre el tratado AMPO... Y la constitución del 50... Del... Del 47... Que fue hecha por poderes... Extranjeros... Que esa constitución... Hay que decirlo... Sigue vigente... Es la que sigue vigente hasta ahora... El tratado AMPO... Sigue vigente hasta ahora... El tratado AMPO... Se... Tenía la... La calidad... O sea... Que dice como... Este tratado puede ser terminado... Por cualquiera de las partes... O sea... Cualquiera de las dos partes... Puede decir como... Ya güey... Hasta aquí estuvo chido... Siempre y cuando... Y originalmente... Eran 10 años... ¿No? Sí... Originalmente... Se quedó... O sea... Se puso como... Eh... Güey... Pues se puede terminar cuando sea... Y vamos a revisarlo... En 10 años... Sí... O sea... Vamos a echarle una revisadilla... En 10 años... Este... Que fue... Eso fue para 1960... Ya... Sin embargo... Cualquiera de las dos partes... Podría decir como... Pues ya güey... Se acabó... Siempre y cuando... La paz estuviera garantizada... Y lo dice... Ya sea por la fuerza... O... Por las instituciones... Como las... Como las Naciones Unidas... Sí... Este... Pero pues hasta la fecha sigue... ¿No? Y... Y eso es... Y eso es un parteaguas... Que claro... Se programó una revisión... Y durante ese periodo de revisión... Que fue la década de los 50... Básicamente... Los grupos políticos... Que la política se entiende muy diferente a... Este... A la intensidad... No sé... En el resto de Latinoamérica... Yo creo... Me lo imagino... Como con cierta intensidad... En México... La política es... Yo creo que... No te... No... Es difícil que te quedes ajeno... O sea... Puede... Mucha gente puede ser apática... Como... Eche política güey... Me caga güey... ¿No? Así es clásico... Me caga la política... Y yo creo que todo es muy político... Siempre al final... Todo está imbuido ahí... Y la política... No como la burocracia... ¿No? Que ejercen... Algunos en el... Dentro del marco del poder... Sino la política como... Todas las actividades que nos... Que nos imbuyen como ciudadanos... Y... Creo que la intensidad política es muy diferente... Por ejemplo... Ayer hubo elecciones... Antier hubo elecciones... Y... Pues no... No parecía... ¿No? O sea... Era como... Un día más... ¿No? Por ahí... O sea... No hay... Desde hace mucho tiempo... Hay una cierta apatía... Y... Y en ese momento... Las posturas... Básicamente... En ese momento... Sí había intensidad... ¿No? En ese momento... Sí era como de... Güey... ¿Qué pedo? ¿No? ¿Estás en contra o a favor? ¿No? Sí. Es decir... ¿Estás defendiendo la constitución? ¿O estás en contra de la constitución? ¿Y quieres que se revise esto? Y esto... Fácilmente... Fue como el discurso de las derechas... Y de las izquierdas en Japón... Es decir... La izquierda... Aparentemente... No estaban en contra de mantener al sistema imperial... Pero... Estaban a favor de mantener la constitución... Que decía que... Que... Pues que Japón no podía tener ejército... Mientras que la derecha era como... Estábamos a favor del sistema imperial... O sea... En eso coincidían... Pero... Este... Queremos que se revise la posibilidad de tener... Ejércitos... ¿No? Entonces... Como que hasta aquí parecía que... Claro que Estados Unidos... No... Me implantó un montón de cosas bien buenas... Y bien bonitas... Pero pues claro... Siempre pensando en... En... Sacar provecho de todo eso... Es decir... Aunque promovió la... La formación de grupos laborales... De sindicatos... Siempre... Fue como si... Siempre y cuando no interfieran... Con... Con nuestro proyecto civilizatorio... Es decir... Por ejemplo... Uniones civiles que... Que procuraban el consumo interno... De... Y la producción interna de ciertos... De ciertos... Por ejemplo... Alimentos... O otro tipo de productos... Fueron... Especialmente... Desintegrados... ¿No? Para promover la... La importación de productos provenientes de Estados Unidos... Eh... O cualquier... Cualquier grupo que pareciera promover... Por ejemplo... Actividades culturales relacionadas al teatro Kabuki... Pues fue totalmente borrado... El cine también... Este... Se presentó un veto impresionante... Por ejemplo... Todas las... Todas las cosas que se traían en Estados Unidos... Es decir... En cuestiones artísticas... Por ejemplo... Siempre eran como con el afán de promover... Una imagen de democracia... Pero no se traían... Películas... O... O... Caricaturas... Que... Que dieran cuenta del racismo que existía en Estados Unidos... En ese momento... ¿No? Y de la desigualdad... Ni de la brecha social que... Que... Que existía... Este... Entonces... Pues claro... Todo muy... Pues claro... Muy manipulado... O sea... No era así nomás... Entonces... Eso... Pues claro... Empezó a dejar... A partir de... De la firma de Lampo... De... De que Japón regresa como a... A la independencia... Todo se pone... Pues muy raro... Porque... En general... Tal vez... Una imagen que yo he escuchado muchas veces de Japón... Es como... No hombre... Ahí la... No hombre... La bandita es bien chida... Güey... Muy pacífica... No... Los japoneses... Muy amables... Sí... Muy muy amables... Pero... Yo creo que algo que... Desde mi perspectiva... No puede ser... Si yo soy muy japonés... Sería el... El radicalismo... Y la... Y la disidencia... Yo creo... Sinceramente... Y no porque sea algo... Como... Exclusivo de... Ah... Es que el 68... Pues fue global... Sino que... Es que hay una... Verdaderamente hay una historia de radicalismos... Muy... Muy... Muy loca... Güey... Muy... Es un tema... De... Siete tesis... Siete tesis para servir a la nación... Esta... Es muy... Es muy... Si esta... Es muy interesante... Es muy interesante... Y una de esas tantas cosas... Que claro... Que provocó esto... Pues fue la revisión del pasado... ¿No? Es decir... De repente... Tienes esto... Esta... Esta chaviza... Que como muchas otras chavizas del mundo... Pues empiezan a nacer... Y es como... Ya no... Ya no fue... Verdaderamente su guerra... ¿No? Y como que de repente... Para un grupo... Es como... Bueno... El Japón... Antes de la guerra... Estaba culero... Pero este está muy chido... ¿No? Como que este está... Parece que es muy... Muy promisorio... Y para la gente que empezó a nacer... Después de la guerra... Era como de... Bueno... El Japón... De ahora está chido... Pero puede estar muchísimo mejor... ¿No? O sea... Como que las condiciones estaban dadas... Para empezar a... A pensar a... Desde otra forma... ¿No? Y los libros de texto... Que empezaban a revisar... El... El pasado... Pues tampoco... No ponían... Los ingredientes para... Para hacer una revisión... Verdaderamente a... A conciencia... ¿No? O a profundidad... Y es algo que te preguntaba hace rato... ¿No? Como digo... Si has platicado alguna vez... De este tipo de temas... Con la bandilla por acá... Porque pues justo... ¿No? Es... Cuando... Cuando se revisa... Libros de texto... Este... En el 46... Luego las versiones que... Que se reunaban en el 75... En... En el 80 y tantos... Siempre manejan la guerra... La guerra del pacífico... Como... Como... Ah... Pues era una... O sea... La guerra del pacífico... Fue una guerra de particular crudeza... ¿No? Y que Japón... Se la pudo haber evitado... Si los militares... Se hubieran mantenidos alejados de la política... ¿No? O... Ah... Los japoneses sufrieron terriblemente... A causa de la gran... De la larga guerra... ¿No? Los líderes militares... Suprimieron a las personas... Y lanzaron a... Y los lanzaron a una guerra sin sentido... Que causó desastres... O... Se habla de... El incidente en China... Que fue causado... El... Pearl Harbor fue bombardeado... La bomba atómica... Fue lanzada... Y siempre quedaba esa... Como si la guerra es un desastre natural... Que simplemente pasó en Japón... ¿No? Como si... Como si no hubiera habido intervención humana... ¿No? Como si solo 28 tipejos... Arrastraron a toda una nación... Al... Al... Al caos... ¿No? Y... Y bendito sea ya... Ya... Ya pagaron ahí en el tribunal... Y ya estuvo... ¿No? Entonces así borrónico de la nueva... Cuando... Cuando claro... Queda... Ninguna... Al final... Todas las naciones... Son... De alguna manera... Vivieron ese periodo... Desde una... Desde su perspectiva... Y lo que sea... Pero queda esa sensación de que... Poco a poco nos vamos... Quizá... Vamos entendiendo... Cómo se va... No solamente cómo se formularon los estados-nación... Es decir... Esta... Esta idea... Que Benedict llama... La comunidad imaginada... ¿No? Esta idea de que... De que todos pertenecemos como al mismo grupo... Y de que todos tenemos la misma identidad... Y de que nuestra historia es inmemorial... Y de que... Este... Somos los hijos de... De todo este pasado... Es decir... De alguna u otra manera... No se puede responsabilizar a 28 tipos... ¿No? Ah... No es que fue el... No... Fueron los militares... Es decir... Hay una responsabilidad que... Que sin duda se evade... ¿No? Un tema que... Que se evade un montón... Y que... Y que simplemente... En el tema del lenguaje... Pareciera que va quedando... Zanjado... ¿No? Es decir... Un ejemplo... Que está... Que es muy claro... Es... ¿Por qué la... ¿Por qué la guerra del pacífico? ¿No? O sea... ¿Por qué se renombró? Originalmente se llamaba... La gran guerra del este asiático... Y se le empezó a renombrar... En los libros de texto... Como la guerra del pacífico... Y una de esas razones... Es... Es la memoria compartida con Estados Unidos... Exactamente... ¿No? Sí... Aparte... Como si el pacífico en sí mismo... O sea... Que... Que tuviera... ¿No? Este... Hawái nada más... No... Sí... Es como... Nos peleamos las Islas Mariana... Güey... Trepidantemente... Sí... Sí... Sí es justo eso... O sea... Eh... Vamos a... Si le ponemos... Si se llama la gran guerra del este asiático... Pues claro... Hay una... Hay una especie de correlación... Y de... Corresponsabilidad pareciera... Una especie de interacción... Eh... Ineludible con... Con el resto de Asia... Sí... Mientras que la guerra del pacífico... Pareciera que pone en una balanza... Eh... Moral... Ética... Eh... Equilibrada... Eh... De dimes y diretes... Entre Pearl Harbor... Y... Y las bombas nucleares... ¿No? O... Okinawa... Este... Es decir... Parecía que pone el conflicto... Sitúa el conflicto a partir de 1941... Como la gran... El gran momento de la... La de... Es decir... La entrada de Japón a la gran guerra... A la segunda guerra mundial... Que es eso... ¿No? Y también... Nuestra lectura de la segunda guerra mundial... O de la gran guerra... La segunda gran guerra... Pues es... Esa parte... Es una lectura desde... Justo eso... Desde la visión... No solamente de... Los ganadores... Sino lo que diríamos en Ziváis... Como también de los... Perdedores que saben... Que saben escribir... Y leer... Y también desde el centralismo... Del... De la autoridad... ¿No? Y del... Y del nuevo proyecto... Civilizatorio estadounidense... Entonces... Pues claro... Eso hace... Eso empieza a ser de una relación... Entre dos... Pues muy tóxica... Como... Güey... No le llames así... Le vas a llamar... Como yo te estoy... Este... Solicitando... Porque pues... De otra manera... Habría una... Habría un experimento común... ¿No? Una memoria compartida entre China... Con Corea... Con Singapur... Con Taiwán... Filipinas... Y... Y la relación entre Estados Unidos y Japón... Pues no... O sea... Tenía que ser la... La relación más... Importante después de la... De la posguerra... ¿No? Y también la memoria colectiva... Tenía que ser... Compartida... En ese sentido... Pues la masacre en Anquín... El imperialismo en Corea... La trata de mujeres... Todas las hostilidades de Japón... En el resto de Asia... Eso no forma parte de la historia nacional... En la misma proporción... ¿No? Y... Y eso... Como lo decía... ¿No? No es algo exclusivo de Japón... Sino es algo que... Normalmente se escurre... Y se barra en la interpretación... De lo que la historia nacional es... Y la historia nacionalista es... ¿No? Son... Son construcciones que van... Pues que se van haciendo... Conforme pasa el tiempo... En pos de un proyecto... ¿No? Y este... Y pues está... Está cabrón... Está cabrón eso... Sí que ahora que... Está muy loco... Que comentas... ¿No? Que se tiene esta idea... Por ejemplo... De... De... De las personas japonesas... Como... Como tal vez... Este... Personas pacíficas... Y... Y todo esto... Sería interesante... ¿No? Revisar... Eh... Hay unas fotografías... O sea... Hay muchísimas... Pero... Pero estaba viendo... O sea... Justo las... Las fotografías... De... Las protestas... Durante... Me parece... Eso fueron tres protestas... Este... Importantes... Casi cada vez que se volvía a revisar este... Este tratado... Y se ven... O sea... Miles y miles de personas... Este... Movilizadas... ¿No? En... En los espacios públicos... En... Alrededor del edificio de la dieta... Por ejemplo... Y es como... Es... Es hasta raro... ¿No? Romper un poco con esta idea de... De... Del estereotipo... De... De la... De la... Costumbre japonesa... Y estas... Este... Movilizaciones... Masivas... Es... Es interesante... Sí... Sí... De hecho... Justo la... O sea... Una de las... Una de las cosas que... Que detonó... Pues todo ese... So todo lo mediático de las protestas... Porque las protestas... Pues un poco similar en la década de los 50's... Como quizá paralelamente en México... Veían sucediendo con el grupo ferrocarrilero... Con el grupo... Había un grupo minero... Obrero... Etcétera... Que también se protestó... Fuertemente... De hecho en... En el 52... Cuando se declaró la... Oficialmente como la independencia de Japón... Hubo una protesta masiva... En la plaza del... En lo que le llamaron la plaza del pueblo... Que es el... Básicamente es el... Es el... El antiguo castillo Edo... O el palacio imperial... Hoy en día en Tokio... Y ahí protestó la banda... Y... Y hubo... Un agarrón a tiro... Bueno... No un agarrón... Porque la final... La bandilla... Que estaba protestando... No tenía armas... Pero la policía los balaseó... Y este... Y hubo un montón de muertos... Y un montón de heridos... Eso en el 52... Este... Pero... Pero eso fue... Fue... Fue progresivo... Es decir... Eso no terminó ahí... Sino que se fueron levantando... Y es lo que decías hace rato... En 1960... Estaba apuntada la revisión... De ese tratado AMPO... Y... Y fue un momento en el que... Los grupos... O sea... Todos grupos estudiantiles... Grupos de profesores... Grupos civiles... Este... Taxistas... Obreros... Etcétera... Toda la... La bandita se... Encontró en esto... O sea... En el tratado AMPO... Una... Una sensación de que... De que había responsabilidad... ¿No? Una responsabilidad que... Que tomar... O sea... Que... Que hacerle frente... En todo esto... Que se estaba viendo el pasado... Es... Al final es la... Es este entrecruce... Entre dos generaciones... ¿No? Esa generación que... Pues que lo había... Que había vivido... Al final... También... Las personas vivieron guerras... Desde el mundo... Desde perspectivas diferentes... ¿No? Hubo... Hubieron más de 6 millones de personas... Que fueron traídas desde las colonias... De regreso a Japón... Fueron otras personas... Que sobrevivieron a la guerra... En el territorio... Y... Y fueron otras personas que... Las que también tenían familiares... En el frente... Y como que empieza... Se empieza a... A... A combinar todo esto... Más el crecimiento económico... Que es... Que en parte... Pues hace... No solamente es el vuelco... De una economía... Volcada... Este... Puesta sobre lo militar... A los esfuerzos... De otro tipo de producción... Sino que también... Pues es el arrastre de Estados Unidos... A lo que... En su momento... Ya estaba haciendo la guerra... Ya había pasado... La guerra contra Corea... Y comenzaba... Con la guerra... Con la guerra en Vietnam... Este... Entonces... Pues hay una conciencia de eso... ¿No? Y entonces empiezan esas protestas... Masivas... Y hay una... Hay una imagen... Por ejemplo... Muy... Que también detona mucho... Que es en Okinawa... Y es... Una imagen de... De una niña... De una... De una bebé... Que está muerta... En la calle... Y que aparentemente... Sale corriendo... ¿No? Hace cuenta que estaba en su casa... Y que sus papás... Pues por... Por X o Y... Tenían que trabajar los dos... Desde temprano hasta tarde... Entonces... Normalmente se quedaban en la casa... Este... Sus... Sus tres hijos... Que eran... Un hermano mayor... De seis años... El que le seguía de cinco... Y la niña... ¿No? Este... Entonces la niña chiquita... Aparentemente sale de la casa... Y la arrolla un tanque... De Estados Unidos... Que va pasando... Entonces... Pues eso fue... Pues claro... Causó conmoción... Eso fue en el 59... Eso causa conmoción... Porque es como de... Güey... Están estos sujetos aquí... ¿Qué pedo? ¿No? Y... Y hay una declaración... Que es muy... A mí siempre me... Esa declaración de una... Una... Una artista local de Okinawa... Una fotógrafa... No me acuerdo el nombre... Que justo dice... ¿No? Como me... No dio... Al principio odiaba a Estados Unidos... Y después me di cuenta que no... Odiaba a Estados Unidos... Tanto... Como... Odio... A los japoneses... Porque somos nosotros los que permitimos que ellos estén aquí... Uy... Haciendo esto... ¿No? Y... Y es en ese marco... Es en el marco de 1960... Cuando se levantan las... Las protestas más multitudinarias... Porque se hacen paros... Paros que involucran... Este... A millones de personas... Se habla de 5 millones de personas... Que en la capital... Hacen un paro... O sea... Participan en la protesta de una manera u otra... Este... Y... La más... La más... Como la más... Caótica fue... Este... A los días de que... De que se ratifica el tratado... Y para ratificarlo... Por ejemplo... El grupo... El partido político en el poder... El que muchos conocen como... El que muchos... Muchos... El... Yo no... Eso es el... El prijaponés... Digámoslo así... Que es el partido liberal democrático... Que en ese momento... Es el partido que sigue en el poder... Y que ha tenido... Pues... Una participación casi ininterrumpida... Casi... Este... Si ha tenido cambios... Pero pues casi ininterrumpida... En ese momento el partido en el poder... Y lo que hace fue bloquear la entrada a la dieta... Al congreso... Digámoslo así... De todos los miembros del partido opositor... Llaman a 500 policías... 500 policías no dejan de entrar a la bandita... A la... A los otros partidos... Y votan... La ratificación del tratado... Entonces pues claro... Se aprueba... Con el pleno vacío... Solamente con los miembros del partido liberal democrático... Se aprueba... Y obviamente eso pues levanta la... La ira... No solo... Pues no solo del grupo estudiantil... Que al final protestaba... Como parte de una movilización civil... Generalizada... Sino también de los... Del partido comunista... Socialista... De las otras agrupaciones... Y se vuelve ahí un... Un caldo tremendo... Esa... En ese... En esa protesta... Eh... Participan... O sea en la movilización... Generalizada en el paro... Son 5.8 millones... Pero en la protesta fuera del... De la dieta... Son 330 mil... O sea 330 mil parados afuera... Sí... Afuera de ahí... Entonces se cae... Se tira la valla... Entran... Y se vuelve un caos... Un caos... En el que al final... Pues claro... Termina interviniendo la policía... Hay agarrones... Este... Y el resultado es una... Una muerte... Que es... Una chica... Una muchacha que se llamaba... Michiko... Sí... Kanba Michiko... De la Universidad de Tokio... Y pues obviamente eso también... Eh... Levantó... Las protestas... A los días siguientes... Y cambió el discurso... Porque el discurso... En su momento era... Parar... Parar el ANPO... O sea... Parar el tratado ANPO... Y cambió a proteger la democracia... ¿No? Porque de repente quedó... Pareciera que quedó... Que quedó revelado... El absolutismo del poder... Que estaba gobernando Japón... En ese momento... ¿No? Y... Y claro... Hay un dato... Un dato que creo que lo hemos mencionado... En algún otro programa... Que es que... Para ese entonces... El primer ministro... Era... Kishi... Y Kishi... Por ejemplo... El... Ese güey... Había estado a cargo... De traer a toda... De hacer todo el movimiento de... De... De recursos naturales... Y demás... De todas las colonias... Del... Del Japón... Durante la guerra... Al estado... Además... Fue el encargado de movilizar los recursos... Hacia Pearl Harbor... De la planeación también... Y fue el responsable directo... De... Traer... Mujeres de todas las colonias... Para... Este... Ejercer trabajos sexuales... Para el ejército japonés... Y este mismo güey... Pues era el primer ministro en ese momento... Padre... Mismo güey... Ojo... Mismo güey... Ojo... Familiar... Familiar abuelo del güey... Del Shinsu... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Y este... Es decir... Este... Ese es el... Ese es el... Ese es el pri japonés... Pero... No necesariamente... Es una historia muy diferente... Pero... Pero al final es un... Es ese... Es un partido... Un partido hegemónico... Un partido hegemónico... Que termina haciendo un poco... Lo que el PRI... En la sensación de que se apodera del... De... Es decir... Como... Ustedes son hijos de esto... ¿No? De esto que nosotros logramos para ustedes... Sí... ¿No? Si... Si tenemos independencia... Y libertad... Y crecimiento económico... Es por nosotros... ¿No? Y ustedes lo pueden disfrutar... Y eso es algo que detona... Que detona muy... Yo creo que es muy cabrón... Güey... En general... No sé... En los 60 fue un momento... Un punto de quiebre... Porque... Pues claro... El ánimo... Fue de... Güey... Qué pedo... Güey... O sea... Nunca había habido una movilización así... Güey... O sea... Millones de personas... Y eso es... Hablamos solamente de Tokio... Pero las movilizaciones fueron en general... En todo el territorio... Sí... Este... Y eso provoca... Pues que durante la década de los 60... Están marcadas por el radicalismo... A todo lo que da... ¿No? Y... Una... Una de esas es la... La... También lo hemos mencionado... La... En... En... En Chiva... Contra el aeropuerto de Narita... En el 66... ¿No? Que es una protesta que se... Se alargó más de 15 años... Protesta... Rural... Que antes también había estado... Involucrada con la extracción de algunos terrenos... Para la construcción de... De ciertos edificios... En... En... En la periferia de Tokio... Y... Y que en ese momento... Detona muy cabrón... En... En Chiva... En San Rizuka... No... De eso hay documenta... Está documentado muy interesante por... Por... Las producciones... O Gawa... Eh... Empezó a ver... Pues esto... La radicalización de los movimientos rurales... Este... Empieza a ver... Por ejemplo... También hay una agrupación de... De las comunidades... A Inu... En Hokkaido... Se hace la unión de... De las... De los Burakumin... De estas personas que durante mucho tiempo... Burakumin significaba... Básicamente no persona... O sea... Un grupo de personas que no eran consideradas personas... Y que durante mucho tiempo... Y que incluso... Aseguran... Artículos... Que hasta la fecha... Es común... Que las empresas... Grandes empresas... Pues hagan una revisión minuciosa de tu árbol genealógico... Para asegurar que no tengas... Dentro de tu árbol genealógico... Ninguna cercanía con estos grupos... Que durante mucho tiempo... Fueron los grupos marginados... Este... Se ratifica el ánimo en el 60... Se dice que se va a revisar otra vez en el 70... Entonces... Pues claro... Se empiezan... Como que... Aunque el ánimo baja... Poco a poco... Empieza a escalar... Y escalar... Y escalar... Y escalar... Es un momento en el que también... Empiezan a surgir... Este... Cosas interesantes... Por ejemplo... En el... A la banda que le late el... El manga... Yo personalmente... Una recomendación... Que podría ser... No por nada... Solo porque pues como... Me late mucho... Está muy chida... Es la revista Garo... La revista Garo... Digamos que es la contra... Es la contraparte de la que... De la mundialmente conocida... Shonen Jump... ¿No? Donde disfrutamos las aventuras de... Seiya y sus amigos... Y de todos... Este... Donde... Y sí... Básicamente cualquier Shonen Jump... ¿No? O sea... Por ejemplo ahorita... Eh... Que está... Kimetsu no Yaiba... Kimetsu no Yaiba... Sí... Kimetsu no Yaiba... Es la clásica serie de Shonen Jump... ¿No? Claro... Entonces es este tipo de... Digamos que series que siguen como el... Mainstream... Por así decirlo... Y Garo representó la contraparte... ¿No? Representó una oportunidad... No solamente para... Para un grupo de mangakas... O de dibujantes de manga... Que no estaban... Imbuidos en esa... En esa arrolladora industria cultural... Sino una oportunidad para... Para opinar... Para hacer del manga algo político... Algo que ya sucedía antes... Y que empezó... Y que cuando... Llega la ocupación estadounidense... Pues normalmente el cine... La cultura popular... Empezó a romper con... Todas estas... No solamente por la censura... Que eso... En gran mayoría... Fue la responsabilidad... Sino que también por una sensación de como... Güey... Durante muchos años tuvimos este cine... Que ponía énfasis... ¿No? En cosas muy concretas... De la bandita samurái... ¿No? Y es como... Ya estamos hasta el gorro... De ver a los 47... Este... Ronin... Matarse... ¿No? Queremos otra cosa... ¿No? Y que en ese marco surge... Toshiro Mifune... ¿No? El famoso actor de... De los 7 samuráis... Este... De Rashomon... Y que es muy reconocido con... Con... Con Kurosawa... ¿No? Y nace este cine de Kurosawa... Que pues es un cine... Muy... Muy influenciado por Estados Unidos... Es un cine que pareciera más bien... Que aunque claro... O sea... Es un cine... A mí me encanta güey... Está muy chido... Es un cine que refleja... La voluntad de hacer... Cine para entretener... ¿No? Son... Son western japoneses... ¿No? Digo... También están chidos... Sí... Pero se me hacen... Como... Como esa onda... Sí... Sí que no... Y que además... Ese güey sí... Sin duda revolucionó... La forma de... Construir... De construir imágenes... O sea... Ese güey... Por lo menos... Veo los dramas... Y digo... Mames... No necesitas... O sea... Me gusta verlos... Pero es como... ¿Qué pedo? Sí... No te puedes regresar... Que mal... O sea... Sí... O sea... Y con cosas tan sencillas... ¿No? Que... Claro... Sencillas... Viéndolo como espectador... Ya estando ahí... Pues ahí sí ya... Te encargo... Pero... Es decir... Como... Kurosawa tenía una forma de involucrar a cada uno de los elementos dentro de la pantalla... Que tomaba relevancia dentro de la historia... Nada estaba... Nada estaba ahí... Porque sí... Era gratis... Exacto... Todo tenía un trabajo... ¿No? Pues sin embargo es esto... Empieza a salir como... Un... Una cultura popular... Un cine... Que está más enfocado en... En eso... En... En entretener... Pero también... Pues es un momento de... La periodo de posguerra... Es un momento de búsqueda de identidad muy cabrón... ¿No? Es la... También la... La posibilidad de volver a tomar perspectiva... En la novela del yo... En esta... En esta oportunidad de ser introspectivos nuevamente... Y... Por ejemplo... En el... Específicamente en la revista Garo... El que lo hace es este... Eh... Tsuke Yoshiharu... Que alguna vez lo hemos mencionado por acá... Con su... Anecdótico... El hombre sin talento... Y Tsuke Yoshiharu es uno de esos güeyes que lo empieza... Que lo empieza a meter... Como algo dentro de la cultura popular... Que durante mucho tiempo fue visto como... Ah... La cultura popular... Sí... El manga... Pero que en este momento se ve como la oportunidad... Más... 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 Eh... Prominente de un grupo de izquierda... De un grupo disidente... Que encuentra ahí un espacio para decir algo más... ¿No? Este... Estas por ejemplo surgen en el... En el margen... En el margen comparativo es por ejemplo Osamu Tezuka... Con Astro Boy... ¿No? Y con Dororo... Que Dororo es una joya... Eh... Que empieza... Es... Es este... Digamos que este mangaka que hace... Que empieza... Que aunque hace... Tiene cosas muy interesantes... Y muy a contrapelo... Está en el mainstream... Pero a la par... Surge el otro grande... El otro gran mangaka de la época... Que es este... Shirato Sanpei... Son estos dos güeyes... La década de los 50 son estos dos güeyes... Y Shirato Sanpei es el que tira por el otro lado... Por la contracultura... Por agarrar las cosas a contrapelo... Y es el que hace Garo... Y en Garo pues es el semillero de... De una bandita muy... Muy activa... Y... Eso... Eso lo pongo... A colación... Porque no nos vamos a... Necesariamente a meter en ese chisme ahorita... Porque es... Es menester de... Extenso... De cuando llegue... Sí... De cuando llegue el 68 más... Pero... Pero fue la oportunidad justamente de... De... De seguir... De seguir una lucha... Que en el 68... Termina... Con... Con... Con actos bastante... Sanguinarios... Y bastante... Violentos... Este... Pero es justo eso... La... Sin duda la... La bandilla... No es por nada pacífica... O sea... Yo creo que no... Son esas cosas que no... No asumiría como... Japoneses... Como... Como japonés... Lo pacífico... No, yo creo que ahí... El radicalismo agrario... Eso sin duda... El radicalismo agrario... Y... La disidencia... En su momento... Creo que... Creo que de alguna u otra manera... Este... Toda esta visión de... Justo de... De Showa... Y de... De cómo se ha estado... Eh... Construyendo un periodo que... Que pareciera ser como contradictorio... Pero a la vez... Como... Fácil de desvanecer... ¿No? Como... Ah... Sí... No... Showa era... Showa era otra cosa... Yo te hablo de este Showa... De Showa chido... Pareciera que es... Que nos deja esa pregunta... ¿No? De dónde... En qué lugar ocupa... Japón... ¿No? Ahora que... Que cambió el mundo... Y ahora que sigue cambiando... También... ¿No? ¿Dónde está... ¿Dónde está ahora? ¿No? ¿En qué momento... En el 33... Por ejemplo... Abandonaba la Liga de las Naciones... ¿No? Después... Como de... Güey... Huevos... Güey... Yo voy a invadir Manchuria... Y... Me importa tres pepinos... Lo que me digan... ¿No? Y pum... Abandona la Liga de las Naciones... Y en el 64... Está organizando las Olimpiadas... Güey... Así... Como... Ah... No... Bienvenido... Bienvenido... De vuelta al mundo... Chavos... No... Que ya ves... Es que... Ah... Ese día no estaba... Yo me sentía mal... Güey... Le doblé un poco la cabeza... Y reaccioné... Nos dijimos cosas... Güey... Y... Perdóname... Pero... 64... Ya estoy... Ya güey... Estoy chido... Güey... Es que esas... Esas Olimpiadas... De los 60... Tienen lo suyito... ¿Eh? Sí... Sí... Y que... Y que... Y que vemos... Y que vemos justamente... El 64 es Japón... Y el 68 México... Y una... Una historia... Diferente... Muy estrecha... Pero... Ajá... O sea... Pero también... Muy peculiar... ¿No? Este... Esta... Esta noción de los movimientos sociales... Y... Las posturas políticas... Frente al mundo... Yo creo que... Mucho menos radical... Por parte de México... Pero... Pero al final de cuentas... En estos marcos de... Este... Ser... Anfitriones de los Juegos Olímpicos... Es muy interesante... Sí... Sí... Lo decía como... Justo... En el... Estrecho en el sentido de que... De que para los dos... Fue la... La... Parecía que la entrada al mundo... La... El reencuentro con la modernidad... Sí... O sea... Como... Este... Como el decir... Ay güey... Estuve un rato ausente... Pero ya volví mundo... O sea... Acéptenme... Aquí estoy... Oficialmente ya soy parte de este mundo... Bueno... Sí... Y los dos hechos... Eh... Justamente muy como... En el marco de... De la protesta... Muy... Muy... Muy cabrón... Y que es... De hecho por ejemplo... Este... En... Aquí en Osaka... Está el barrio de Shinsekai... ¿No? Que lo hablamos en el episodio 2... Con el cara de mono... Sí... Shinsekai pues... Fue el resultado de... Exposaka... Exposaka fue el como... El... Lo que metió dinero... Este... A las arcas... Osaqueñas... Y uno de sus resultados... Pues fue la construcción del barrio Shinsekai... Y demás... Ese nuevo... Ese nuevo mundo que ya de nuevo... Pues no tiene mucho... ¿Verdad? Ese nuevo mundo que se quedó bien estancado... Este... Ya... Ya es el... Furui Sekai... Shinsekai... De hace... Del otro mundo... Shinsekai... Del 1900... Shinsekai de Showa... Y... Pero bueno... Pues justo ese lugar... Eh... Pues no solo quedó estancado... Sino que representó... Pues la pérdida de... De... Cuando viene la gran crisis... He estado en... En... En Japón... Pues ese es... Un... Un trancazo... ¿No? Y de repente... La zona de la gran prosperidad... Se vuelve... De repente... La zona donde... Donde muchas personas... Pues ya no tienen casa... ¿No? Y hasta la fecha... Es una de esas zonas donde... Donde se volvió... El... El encuentro entre... Un... El gran negocio de la prostitución... Digamos... Oculta... Digamos... ¿Cómo decirlo? Como... Acomodada... ¿No? Es como... Ah no... Aquí vendemos té... Aquí no estamos vendiendo prostitución... Aquí... Usted paga por un tecito... Y se lleva... Este... Pues más cosas... Que un té... ¿No? Y a la vez está... Ese límite justamente... Entre un mundo de personas... Que no tienen... Que no tienen techo... ¿No? Entonces... Sí... Es decir... Y todo esto se empieza... Todo esto se desarrolla... A lo largo del periodo... Del periodo... Showa... Y... No sé... Es eso... Creo que... De alguna u otra manera... Da la oportunidad de preguntar... No sé si preguntarnos... Pero sí preguntar... En general... Como... ¿En qué sentido se va construyendo este pasado? ¿No? Y desde qué... Desde qué postura lo estamos viendo... Y sobre todo... A mí me da la sensación de que... Inextrablemente estamos formando parte de esto... ¿No? Y... Y aunque el 68... Y esos años se mostraron como un momento... Crucial y trepidante... Para la negación de lo que aparentemente se es... Queda... Queda en... En la construcción de Showa como un todo... La oportunidad de... De voltear hacia ese pasado... Y de verdaderamente... Cuestionarlo... ¿Pasó? ¿Cómo se nos dice? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó? ¿O qué pasó verdaderamente? Sí... Y en dónde estamos... ¿No? También... Eh... Lo mismo en el... En el caso específico de Japón... Bueno... Eh... ¿Qué... ¿Qué fue Heisei? ¿Qué es... ¿Qué es... Deiwa? Ahorita, ¿no? Eh... Es interesante... Es interesante... Porque aparte, ¿sabes? Pareciera que... Bueno... Es... No es... No estoy diciendo nada nuevo para... Para... Para nadie, pero... Pues a final de cuentas... ¿Quién sabe, güey? Bueno... ¿Qué es esto nuevo que estoy escuchando? No mames, güey... ¿Qué es este parte agua? Pero a final de cuentas... La historia... Muchas veces... Estos periodos... Pues no dejan de ser... Eh... Marcados también por... Eh... Muchas... Eh... Cuestiones... Hasta cierto punto subjetivas... Y son... Es el inicio y el final, ¿no? Pero... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos analizar... Eh... Japón... Solamente... Eh... Desde la perspectiva de... De acontecimientos... De coyunturas... Y no tanto de... De la era en sí... Porque pues hay eras que duran un año... Dos años... Entonces... Este... A final de cuentas... Es... Se me hace curioso... Ese acercamiento... Eh... Que hasta cierto punto ya está puesto ahí... Eh... En... En cierta bandeja... Eh... Para analizar... La historia de Japón... Se me hace como hasta cierto punto conveniente... O no tan conveniente en el caso de... De Showa... Pero se hace conveniente el... Bueno... Aquí ya tienes... Ya tienes tus carpetitas de por era... Pues puedes analizarlas así... Pero es eso, ¿no? Realmente el final de la... De la era Showa... Eh... Es... Es un cambio... Eh... Radical... Eh... O... O hasta qué punto... El último año de la era Taisho... Y el primer año de la... De la era... Este... Meiji... Puede... Podrían... Podrían considerarse como... Etapas distintas del Japón... Sí... Sí hay acontecimientos importantes... Pero... Pero la historia no... La historia real... Eh... No... No se divide de esa forma... Eh... Los... Nuestras vidas, ¿no? Mismas... No... No siempre se van a... A marcar tajantemente... De un año a otro... Entonces... Muy interesante... Como él dijo... La era Diego... Así... La era Diego... Ya se viene... Ya se viene... Pero sí... Sí creo... Creo que una... Esto es una de las cosas que tiene... O sea... Que tiene cada era en particular... Y en este sentido... La Showa... Es la posibilidad de recrear pasado... Y sin duda... Si algo... Hizo Showa... Fue crear pasado... Crear pasado a... A... Más no poder... Como si fuera... Textil... Y... Y se cumple justamente... Es eso la... Este... Lo que poníamos... Fue la oportunidad de conectar... Con el... Con el progreso... Es decir... Este... En los 70's... Por ejemplo... Fue el momento de... De... También de despegar... Tratar de poner... De sobreponerse a la modernidad... ¿No? Y fue muy irónico... Porque las campañas... Por ejemplo... Publicitarias... Estaban en inglés... ¿No? Discover Japan... ¿No? Entonces como que... Empezan a ser contradictorias... Entonces sí... Porque luego... He escuchado comentarios... Que es como de... No... Es que si está en inglés... Es porque va dirigido a los extranjeros... Y... No... O sea... No es... No es la regla... Sí... Hay veces que... Tienes como un letrero inmenso... Y está en inglés... Pero toda la información está en japonés... Los libros... Güey... Eso... Los libros... Por ejemplo... En las bibliotecas... Están... Muchos títulos están así en inglés... Pero toda la información... Y el libro entero está en japonés... Y... Pero es como... Sí... Sí... El inglés es chido... O sea... Es como una especie de... De familiarizar a la bandita con... Con el inglés... Güey... El inglés es chido... Güey... Porque... Pues... Está... Está perro... Güey... Y... Y es eso... De repente... Obviamente... De... De verse con... Respecto al pasado... ¿No? De... De poder... Emular... No el Meiji... No el Meiji que cayó en las garras militares... Al finalizar... Sino el Meiji que llevó al Japón al progreso... ¿No? Este es... El Showa tiene que ser ese... Ese Showa... De Mickey Mouse... Del progreso... Tiene que estar sucediendo... Ahora... ¿No? Y los 70... Se muestra... Muy claro en... En el sentido... En la producción... En la producción del mismo pasado... En la redescubrimiento del Japón mismo... ¿No? Discover Japan... Y luego salió en los 80... La campaña Rediscover Japan... Como para visitar... Es decir... Descubre Japón... Y Redescubre Japón... Para visitar este... ¿Cómo se llama? Todo lo que... Todo el... El campo japonés... Todo esto que aparentemente... Se volvió... El Japón desvanecido... Lo que... Lo que la... Digamos que las grandes... Las grandes urbes estaban consumiendo... Y lo que todavía permanecía... Como la auténticamente japonés... Lejos... Lejos... Muy lejos... De... De lo que ahora ya es Tokio... ¿No? El monstruo Tokio... Es decir... Este... Fue este momento raro... Como de... De... Vamos a crear pasado... Vamos a crear... Cultura... Vamos a proteger lo que somos... Y a la vez... Vamos por este otro lado... Vamos a hacer crecer este monstruo... Que está... Que mientras más grande mejor... ¿No? Mientras más... Mejor... Y... Y entonces... Eso es... Justamente es un momento muy interesante... Hay una... Hay un... Una... Una muchacha que se llama... Ivy... No creo su... No creo si dice su nombre o su apellido... Si dice su nombre... Ivy... Pero ella es investigadora pues... Y ella... De una u otra manera... Hace esta visión... Como de cómo... Se empieza a hacer del... Del Japón un fantasma... ¿No? Un verdadero fantasma... Que... Que no solamente se transmite en una industria del cine... Del J-horror... ¿No? Y una tradición de mujeres que están relegadas a ser fantasmas... Por... En parte por la brutalidad del pasado que han vivido... Sino que... Empiezan a... Se empieza a redescubrir a Japón como un verdadero... Fantasma que permanece flotando entre las... Entre las... No solamente las ruinas de lo que quedó de la posguerra... Sino como una especie de fantasma que flota entre las ruinas de la posguerra... Y los nuevos edificios que ya se levantaron... ¿No? En... En... En pos... En pos de algo... ¿No? En ese... En ese... En esa posguerra... En esa... Post... Demokrashi... En esa... Postmodern... Y... Y este... No sé... Es... Show es... Es eso... Para mí... Show es... Una producción... Brutal... De pasado... A la vez que hay una... Violenta occidentalización... Y por occidentalización no me refiero a lo que no es japonés... Por occidentalización me refiero al proyecto estadounidense... Y... Y que da la oportunidad... Como alguna vez lo platicaba... Está... Me encanta... Hay una... Hay una frase muy interesante de una... De un web llamado Sanjo Encho Tercero... Que claro... Que dice... ¿No? Como de... Este... El racionalismo occidental... Terminó por desaparecer a todos los fantasmas... Y los monstruos japoneses... ¿No? Y alguna vez Amadís... Saludazos por ahí... Este... Decía... Como bueno... Eso también puede ser Mesoamérica... ¿No? Y... Y creo que Showa es ese momento... Showa es... No fue... No necesariamente Meiji... Yo creo que Showa es... Es ese momento... Y... Yo creo que está ahí... Lo estamos viendo... O sea... Si alguien se para aquí... Yo creo que lo puede ver... Muy cabrón... Hay una fascinación tremenda por el... Por el sueño americano... O sea... Sea lo que sea que eso sea... Está... Muy... Loco güey... Te lo meten... Por... Los ojos... Así que ciérrenlos... Si viene... Si pasa por aquí... Cierren los ojos... No lo sabrán... No lo sabrán nunca... No... Si está... Está... Está locochón... Si es un fenómeno... Que está vivo... Y que lo estamos viendo... Es decir... En... Yo no sé justo lo que decía... ¿Cómo va a ser el... El... El reyua en... Diez años... ¿Quién sabe? ¿No? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Quién sabe? ¿No? Y es importante... Es muy interesante... Ver todo este... Tránsito muy cabrón... Y... Y agitado... Que nos está tocando ver... En el Japón... Y que lo podemos ver... Como lo decías también... En casa... ¿No? Es decir... Si nos... Disponemos a ver... Cómo nos atraviesa Estados Unidos... En nuestra casa... También lo podemos ver... Y será... Importante... Analizarlo... Sí... Sin duda... Pero bueno... Algo... Algo que desee usted agregar... No sé... No sé... Siempre hablar de... De esta... De esta ocupación militar... De Estados Unidos en Japón... No lo sé... Me... Me causa algo... No lo sé Rick... Exacto... Es... Es rara... Es rara... Fíjate... Ya... Ya para terminar... ¿No? Una historia... Este... Corría el año de... 1994... No... Estuve... No... El 70 güey... Más atrás... Estuve... Estuve en... San Diego... El... El año pasado... Sí... Y este... Y tuve la oportunidad de visitar un parco... Un portaaviones... De... Que ahora es un museo... Este... Que justamente sirvió... Eh... Prácticamente... Ahorita no tengo el dato... Pero mínimo unos 10 años... Sí estuvo... En Japón... Estuvo ahí... Eh... Sirviendo a... Los propósitos... De... Este... Este tratado... Y entonces... Te vas... Eh... Vas recorriendo el barco... Y... Y puedes encontrar muchos... Muchos letreros... En... En japonés... Pero... Eh... Estos letreros... Pues van dirigidos a la prohibición... A... Porque... Eh... Seamos también... Eh... Eh... Hablemos de esto... Hay... En estas bases militares... Pues también hay muchísima gente japonesa... Trabajando... Y... Y durante toda esta... Esta época... Pues... Pues realmente... Había por ejemplo... Muchos japoneses trabajando en los barcos... En... En las secciones de... De la maquinaria... De la limpieza... De... Muchas cosas que suceden... ¿No? De otras bambalinas... Y te encontrabas con eso... Con... Con que... Si había un letrero en japonés... Era para decirte que no pases aquí... ¿No? Y... Y es como... O sea... Bueno... Pues mínimo los buenos días... ¿No? Algo... ¿No? Y... Y no... O sea... Y ves estas zonas de la maquinaria... Pues claro... ¿No? Como... Como suelen ser estas zonas de la maquinaria... Contrastes impresionantes entre... Eh... La... Los camastros... Donde apenas se pueden meter tres almas... Y... Los cuartos de los... De los grandes oficiales... Y es... Es muy... No lo sé... Es muy raro... Eh... Había... Había por ahí una... Una... En alguna ocasión... Eh... Mi mamá me... Me mostró, ¿No? Una... Una playera... Y me... Me dijo... Mira, este... Está chida, ¿No? Traía una bandera de Estados Unidos... Este... Enfrente... Ya sabes que... Que a los estadounidenses les encanta utilizar la bandera de Estados Unidos... Hasta en los calcetines... Y que los otros los utilicen... Exacto... Y me dice... Oye... Está chida, ¿No te gusta? No sé cómo la volteo y dice... Pearl Harbor no se olvida, güey... Es como... O sea... Si de por sí no iba a usar esto... O sea... Esto es como... Es... Es... Es como traer un... Un... Este... Chingas a tu madre Japón en la espalda... Entonces... No lo sé... Es renunciar un poco a toda esta complejidad, ¿No? Que tiene... Que tiene la historia... Este... Me... Me causa conflicto... Este... Estos temas... Por lo mismo... Porque hacen este eco... En la relación México-Estados Unidos... Que... Pues... Si algo ha sido... Pues... Pues... Es definitivamente todo menos cordial... Entonces... Es curioso... Me quedo con esa... Con esa misma reflexión con la que tú también te quedas... Que... Que es este... Es este tipo de temas también... No compres playeras... No compres playeras con la bandera de Estados Unidos... Este... Sí... Con... Con este tema que es bueno... Este... Este tipo de... De acontecimientos también... Nos... Revisarlos nos sirve para... Para ver, ¿No? Cómo está... Cómo está casita también... Y... Y cuáles son... Esas condiciones... Muy... Muy interesante... Sí, ¿Dónde se nos acumuló el polvo? ¿Dónde se nos acumuló el polvo? ¿Dónde hay que barrerle? Como chinga aquí... Exacto... Aquí si no le dan una sacudidita... Sí, estoy totalmente de acuerdo... Y... Y es muy... A mí... Son cosas que sí me... No sé, güey... Me... Me... Sí, no sé... No sé... Es que me dejan sin palabras la neta... Muchas veces... Y puede ser como de... Como, güey... ¿Pero por qué? Y no lo sé... Francamente no sé por qué... Pero ver eso... O sea, ver... Verlo aquí y verlo en México... Las dos... Me parece muy... No sé, güey... Desolador... Sinceramente... Desolador... O sea, de como ver... Gente que aplaude con todo lo que se hace en Estados Unidos... Como de, güey... Eso... Ojalá pudiéramos estar ahí... O, güey... ¿Por qué no podemos hacer las cosas como allá? O... Que todo lo ven mejor en Estados Unidos... Sí... Cuando tal vez... Una gran parte de los problemas que tenemos... Es por cómo nosotros hemos... Por todo el poder que le hemos dado a Estados Unidos... Y por cómo nos hemos tirado así... Y por cómo reconstruimos el pasado... Y compramos nuestro pasado sin cuestionarlo... Me... O sea, a mí me molesta... Y es algo que me ha molestado muchísimo más... Precisamente por empezar a revisar la historia de Estados Unidos... De Japón y Estados Unidos... O sea, por... Al ver esa relación es como un segundo... Es como... Ah, mira... Ah, me escató ron, güey... Este Japón se lo tiene bien atorado... Ah, un segundo, güey... Espera... Espera un segundo... Sí, o como eso... Mucha... Mucha... Veo... Veo mucho... Muchas personas en general en la calle... Que tienen ropa con banderas de Estados Unidos... O... Este... Calcomanías de Estados Unidos en sus coches... O... Etcétera, etcétera... Y es como... En verdad... O sea, como que... No sé... Son cosas que no me... No me caben, güey... Te juro que no me caben en la imagen... Qué necesidad... Que yo puedo producir de mi mente... Sí, o sea, que es como... Qué pedo, güey... ¿De dónde? ¿No? Pero... Creo que parte de eso es... Mucha falta de revisión histórica... La historia... Lo platicamos en algún programa... En... En... En Japón... Este... Como en México... Tienen un propósito, ¿no? Y parte de un problema... Generalizado... De revisar la historia en Japón... Es que la historia... A veces sirve para simplemente pasar los exámenes escolares, ¿no? Y en ese grado nunca se va a cambiar... Porque es como, güey... Son para... Necesitamos homologar todos estos ciudadanos... Con una visión común... Para que además puedan pasar a los siguientes grados escolares... De primaria a secundaria... Secundaria a prepa... Prepa a universidad... Y de universidad a los trabajos... Porque todavía... A la hora de cambiar un trabajo... También sigues haciendo un examen... Sí... Entonces... Es cabrón... Es cabrón... Pero creo que es... Comienza, ¿no? La revisión histórica... No... No está... No está en la escuela... No es como... Ah, ya... Ya fue la escuela, güey... Pero ya hace cosas... Es como... No sabes nada... No, yo tampoco sé nada... Es que es... Hay que empezar a verlo... Y la otredad sirve... Para vernos a nosotros... O a nosotras mismas también... Y... Y pues creo que en ese sentido... Hay que ver... Hay que ver... Hay que ver show... A ver qué... A ver qué show... Sí... Para saber... Para saber más... Pues ahí... Nada más... Esperando... El... Eh... Sueño... Mexicano... Y el sueño... El sueño mexicano... Y el sueño japonés... Son grandes sueños... Sí, güey... Ese es un... Es un gran sueño... Qué chido... Pero... Pero bueno... Pues este fue... Nuestro... Shismecito de hoy... Recuerden visitar... Nuestra página de... Patreon... www.patreon.com... Diagonal... Japón es chido... Ahí... Pues usted se puede hacer parte de Japón es chido... Eh... Puede elegir... Cualquiera de los paquetes como de... Ah... Yo puedo aportar esto... Yo puedo aportar esto... Yo puedo aportar esto... Y en función de eso... Pues usted tendrá un montón de beneficios... En general... Todos... Desde cualquier aportación... Puede tener material extra... Y ya dependiendo... Si... Pues que un poquito más... Un poquito menos... Puede participar... En nuestro canal de Discord permanente... Para echar ahí... El chismecito cuando sea... Y además... Pues cotorrear... Este... En vivo... Y hacer... Está cagado... Es un buen grupo ese... Es un buen grupo... Se me da risa siempre... Pero bueno... Es... Ahí... Pues... Sobre todo... Yo me quedaría con la idea de que... En Patreon... Pues nos ayuda... A seguir... Seguir echando ahí chismecito... En seguir preparando la carnita... Para... Para... Echar... Chismación... Este... Pero... Si no... También... Pues al ver nuestros... Nuestro contenido en YouTube... En Spotify... Y demás plataformas... Pues también nos ayuda un montón... Y sobre todo compartiendo con la bandilla... Como de... Eh... Güey... Ya echaste este chisme... Está bien bueno... Güey... ¿Qué sabes de Showa? No... Pues que nada... No... Yo tampoco... Pues vamos a ver... Güey... Que peda... Vamos a ver... Todo este tipo de cosas... Vamos a ver... Que Showa... Saque el saque... Güey... Sí... Todo este tipo de cosas... Nos... Nos... Nos ayuda también... Un chingo... Y sobre todo nos regocija... Que manden un mensaje... Como de... Güey... Chido el programa... Güey... Do que sea... La neta... Es muy... Es muy bonito... Es muy bonito... Los comentarios... Todo... Güey... Los comentarios son chidos... Es un regocije... Sí... Es eso de... Leer comentarios... Sí... 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 Eso... La neta... Agradecimiento... Perpetuo... Son... Muy chidos... Son muy chidas... Y... Y... Así... Así como no venir a echar... El chismecito... La quila... El panecito del chisme... Eh... Pero pues eso... La música... Es original... Y la producción de audio... Está a cargo del buen... Diego de la Vega... Donde te pueden encontrar... Güey... En... YouTube... Y en muchas otras partes... Como... Diego de la Vega... En mi casa... Sí... Por ejemplo... Como en mi casa... Uno de esos tantos lugares... En donde probablemente... Podrán encontrarme también... Probablemente... Se está llevando a cabo... La era Diego... Probablemente... Este... Las ilustraciones... Son... A cargo del buen... Lara... Que está en Instagram... Como... Lara Lara World... Eh... También... No se olvide usted... De contestar nuestra encuesta... Porque hay una encuesta ahí... Muy interesante... Porque se vienen unas sorpresitas... Muy chidas... Este... Uf... Uy... Que... Estamos haciendo una colaboración... De Agu Flores... Que es la mítica... Susana del Rosario... Artista... Categórica... Hegemónica... De Flores... Y de muchas cosas más... Este... Con... Japón de Chido... Entonces... Hay cosas muy chiditas... Y pues echele un ojo a la encuesta... Si usted... Quiere tener... Una pieza... Colaborativa... Que está... Que... Do... Y bueno... A mí me puede encontrar... En Instagram... Como... Solo-Yon-Bajo-Andorezu... Puede encontrar... A Japón de Chido... En Facebook... En YouTube... En Spotify... Apple Podcast... Y todas esas plataformas... Donde la Xavisa... Escucha sus... Podcasts... Esto fue... Chisme Samurai... Un programa de Japón de Chido... Donde chismeamos... Sobre todas esas cosas... Que no pueden ser... Sino japonesas... Bye... ¡Hapones Chido!